Porque queríamos seguir desayunando. Ya está mi cámara también. Buenos días, Zucca, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿todo bien? Hola, buen día. ¿Por qué no se me cuidan un poquito? Porque estaba bien el desayuno, estaba bien el desayuno. Había buena vibra. Déjense cuidar, déjense cuidar, los quiero. No estamos tratando de cuidar, hay buena vibra, estamos necesitando desayunar. Está bien, Zucca, ¿por qué no venís vos a desayunar acá? Vení, tráete la consola. Con la hermosa terraza que tenés. Tráete la consola. Un desayuno de trabajo, Zucca, la verdad que le vamos a mostrarle a la gente cómo estábamos. Por el tema que estábamos charlando, estábamos hablando muy bien de gente. Exacto, aparte, ¿sabés lo que es la radio, Zucca? Es transparencia, es autenticidad, es mostrar lo que realmente somos. ¿Qué vamos a mostrar? ¿Un palacio de cristal de mentira? ¿Un castillo de naipes? Somos esto, Pablo. Yo necesitaba meter este mordisco, Zucca, no te va a gustar a la gente. Metelo, metelo, Andrés. Zucca, mangame. Buenos días, Javier Encarri, ¿cómo están? Muy bien, Andrés, la verdad que hay algo de la mesa con un cappuccino, un azaí con granola que le da una intimidad a la mañana que uno necesita, ¿eh? Pero claro. Con el mate. Igual te digo, estoy muy arrepentida de haber comido ese pareado de jamón y queso que acabaste. No está bueno arrancar la mañana tan power. ¿Por qué? No, al contrario, necesitas cargarte de energía, necesitas tener el cuerpito así lleno de nafta. Yo tan Andy, vos tan Harry, desayunando con bucha. Me gustaría que sea una tradición poder adaptar a mi cuerpo. La verdad que es muy difícil arrancar con ansiosas. ¿Cómo están ustedes los oyentes? ¿Bien? ¿Buen día? No es tan difícil, no es tan difícil. Es bastante liviano, de hecho. Al contrario, es bastante fácil. Hay algo igual de estar en la mesa de desayuno que estamos muy de entrecasa, puede ser. La siento, la viven. Sí, hay una sola persona que tiene pie de micrófono y me parece un escándalo de profesional que casi me da rechazo, te digo. No quise. No quise aceptar un micrófono de mano. Pie de micrófono. Muy bien, sin auriculares estoy, o sea que estoy quizá hablando un poquito más fuerte que ustedes. No, está bien, está perfecto. Está bien y bien de nivel, está perfecto. La onda es esta. Muy buenos días a todos. Buen día. A todas, ¿cómo andan? Esto es Perro de la Calle. La onda es un desayuno en vivo, una charla mientras comemos, tomamos café. Como vos. Esto es por vos. Como vos. Como vos. Tomate, vos que estás del otro lado, es esta la onda, Solillera, la onda, Solillera, Anita Winning, Duca Alderone, Claudio Simenetti, nuestro y Pablo Zucca, nuestros compañeros de trabajo y vino Hernán Caciar y Temblano. ¿Cómo estás Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No tengo desayuno yo. ¿Por qué? ¿Por qué no quisiste? No, porque no, vine tarde. Ah, no, pero mirá, está ahí todo, tenés todo. Hernán es ahora, es el momento. Esto no es un chivo, pero parece ya que está gamoló, pero la verdad no era la idea, pero es muy buen desayuno. Sí, los amigos de Harper's Shoes nos mandan desayuno. Es que es muy buen desayuno, Harper's Shoes. Harper's Shoes, espectacular. Gracias, amigos de Harper's Shoes. Mandan todo. Todo, todo. Yo desde que viví en Brasil que no comen un azaí. Azaí. Es espectacular. ¿Dónde se conseguirá azaí acá? Quiero saber, ayer hablamos mucho del flaco y el zorro, nos reímos mucho. Zucca, no sé si puede volver, el zorro, el efecto del zorro puede volver. Lo que pasa es que me parece que no era Zucca. Está difícil. Era el control de cámaras. Mirá, sí, va el control. No, puede volver, ahí va, ahí vuelve el sol, tiene que ir ahí. Excelente. Para que cuente un poco el zorro, le cuento a Cassiari. La historia muy breve, queríamos ver repercusiones. Ayer nuestra compañera Sol, le pusimos el zorro para cuidar su identidad. Está bueno porque no la revelamos todavía. No, de ninguna manera. Conocí a un flaco, el flaco le tiró señales confusas. Ajá. El flaco terminó yendo a ver Arctic Monkeys bajo techo, comiendo sushi. Bien. Y cuando llevó a todos a la casa, que es un montón, a Sol le dijo, no, no, no quiero confundir las cosas. Ah. Entonces, el planteo era, ¿y para qué comes ahí sushi? Bueno, ¿por qué no vas a comer sushi? No sé, ¿sabías qué quería o qué ella quería algo? No, ¿para qué mandás los mensajes confusos? Es un debate. El sushi fue un agravante. Y ya está, lo podés ver ahí, el zorro. El sushi fue solo un agravante, claro. El zorro está en línea, la cuidamos a Sol, míralo, Hernán. Es el zorro. ¿Cómo está, zorro? ¿Cómo está? Buen día. Buen día, zorro. Se ríe. ¿Qué tecnología de junta? No sé si la querés para alguna de tus películas, Hernán. Estamos vendiéndolo. Le estamos cuidando. Le estamos cuidando. Zorro, ¿hubo repercusiones de ayer? Hubo repercusiones. ¿El flaco escuchó? A la noche cuando llegó a la casa. No, ¿se puso a escuchar todo? Se puso a escuchar todo. Durísimo. Y fue como, che, yo no quería comer sushi, ahora me va una culpa bárbara. Y le digo, pero no entienden que no va es por el sushi, que va más allá. Claro, ¿y quería comer o no quería comer ese tema? Cuando le preguntamos a Sol, Zuka, contale a Hernán. Zuka. Le dijimos, vos Sol, ¿qué querés? Y ella dijo... Te está pidiendo la frase. No, no, me dice Zuka que la diga yo, que yo quería... Ah, Zuka, no querés laburar. ¿Qué trabajar, Zuka? Zuka, vos te acordás que no querías venir si no venía Zuka. A ver otra hora de laburar, tarde, tarde. Estoy cerrando puertas, estoy configurando cosas. Y aparte, ¿qué mejor que escuchar a Sol cada mañana decir esa frase? Pero Pablo, hay que abrir puertas, no cerrarlas. Hay que abrir las puertas del corazón, Pablo. ¿Qué quería Sol? Sol, vos qué querías. Yo quería culiar. Bien. 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 Entonces, ¿qué pasó? ¿El flaco qué dijo? No, me dijo... Nada, se reía como que derivó, digamos, la charla en otras. En otras. Y le dije, bueno, pero acá volvamos al punto. El punto es este. Claro. Bien. ¿Y? Y veámoslo, me dijo. Vamos fluyendo. Así que creo la teoría del Peke Schoarman, la verdad. El Peke Schoarman. Es un conquistador. El peke Schoarman. El peke Schoarman necesita marcar los tiempos él. Claramente. O sea, no, no va a pasar nada. Listo. No le dé más nada. No sabemos. No sabemos. No pasa nada. Pueden ser amigos siempre cuando esté claro, pero que deje de mandar mensajes confusos. Y ella que no le dé más de comer. Que no le dé más de comer. No, sin sushi. Aparte, hay fotos del pebe con todo el equipo, tomando helado de cremolato. Lo tomamos como familia. Pero pará, no importa lo que comió. Seguía apareciendo. No, a mí me sigue indignando. Perdón, viejo. Eso fue épico. O sea, me llega una foto de Marina diciéndome, mirá, y esto le faltó a la historia. La productora de acá de la radio. Salió en la foto con el equipo de producción. Está en todo el equipo de producción que laburó en el evento y está él. Se ofreció a sacar la foto y dijeron, no, no, vení, vení, sé parte de la foto. Claro, uno más. Bien, bien, bien. Amigos. Te mata el recorte de YouTube igual, ¿eh? Hay que dárselo, sí. Te mata, te mata porque no es que vos le puedes dar una idea. No, se dijo más o menos esto. Ve todo en detalle. No, es terrible. A mí me arregló. Antes cuando hacíamos radio no pasaba. No, claro. Más o menos, no fue así. ¿Sabes las veces que yo dije, no, no fue así? No dije eso, lo que dije fue... Antes de realidad. Lo arreglás, ahora es terrible. El ondemand te aniquila. ¿Cuántas veces en...? Ah, sí, Sol, ¿qué? Quiero agradecer a todos los oyentes que mandaron mensajes por Instagram contándome historias parecidas y que algunos se arrepitieron. Y lo único que quiero acotar es, chicos, des en una oportunidad. O sea, es lindo quererse, es lindo demostrar el amor. O sea, después vemos cómo fluye. Pero no se queden con el qué hubiera pasado. Ya está, bien, ya está. A ver, no, no, no. Mensaje motivacional de Sol del día de hoy. Mi abuelito de 85 años se compró ayer un mega-televisor. Unos tíos fueron a reclamarle, ¿viste? Como diciendo, che, te compraste un televisor de mega, mega-televisor. Y él se lo que le dijo, mirá, va a ser mi último mundial. ¡Qué fuerte! Oigan, quiero volver a aclarar que mis tíos no se enojaron por lo que gastó, sino porque no entra bien donde el abuelito quiere instalar, que es muy grande. Ah. Se compró como que diga ese cartel. Y no está mal cuando uno es consciente de todo, de todas las cosas. Decir, mirá, por ahí es mi último mundial, hermano. Tengo 85 años hasta que era 89, no sé si llego. Lo quiero ver como corresponde. Sí, sí. No está mal. Está bien, me compro los mejores parlantes. Va a llegar. Va a llegar, pero no importa. O no, Hernán, no sabemos. Va a llegar. Si vos tenés en cuenta la finitud de todo, lo vas a disfrutar más. Este laburo no es para siempre, entonces disfrutalo. Una pareja ahí no sabés. Entonces hoy disfrutala, después ves. Puedo ser algo espantoso. Algo espantoso para todos. Ah, vas a leer tu cuento ahora. No. Ninguno de nosotros sabemos si este es el último mundial. No, es verdad. Nadie sabe nada, Hernán. Es verdad, pero a nivel probabilidad, por esperanza de vida general y un montón de cosas, sabés que es más probable que llegues al otro que el señor de 85. Es verdad. Tenés más chances. Y si llega el otro, si llega el de 89, genial. Compraron la tele más grande todavía. Va a haber una más grande. Claro, va a haber una tele más grande, seguro. El tema no es que con la excusa esa, tipo, te des todos los gustos en vida ahora porque no sabés qué va a pasar mañana, ¿entendés? Entonces todos los días te hacés pija porque no sabés cuándo termina la vida, ¿entendés? No sabés cuándo termina la vida, ¿entendés? No, mañana tenés 86 años, viviste un montón de tiempo, está bien, que se haga bosta, lo que quiera, que se gaste toda la vida en la tele, está bien. El problema de los hijos es lo que les juegue es que no lo van a heredar esa. Claro. No, 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 yo creo en eso, pero creo que está bueno también uno saber que, mirá, hoy está, mañana no, porque eran los tíos. Ah, está, está, está. Claro. Bueno, alguien se lleva la tele igual. Casiar, escúchame, no importa eso, chicos, ustedes se quedan en el sushi, en los materiales, en el televisor de hacer. Ay, somos muy materialistas. No entiendo. Sí. Lo que te digo es... Vos sos demasiado corazón. Eso pasa. Yo soy todo corazón. Sos todo corazón. Qué efecto tengo, soy demasiado sensible. Sí, exacto, ese es tu principal defecto. Sí. El mayor de tus defectos. Escúchame, ¿cómo te fue ayer en los personajes del año? ¿Ayer o anteayer? ¿Cuándo fue? Tendría que contarte sin filtro todo para decirte realmente cómo me fue ayer. Para eso nos quedamos en esta mesa. Contame algo. Contame algo. Justamente estas cámaras me inhiben. Estaba Mirta, estaba Susana. Son las hijas. Estaba Mirta. Tuve una charla con Mirta que es espectacular. Diálogo muy breve. Yo le dije, hola, y ella me dijo una frase, pero no queda bien que la dé al aire. Sí, dijo algo bueno. Es espectacular. Dijo algo bueno. Pero no queda bien que la digan la tenés o no queda bien. Porque si esto fuera un asado, te lo cuenta. No, 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 no habla bien de él. ¿No? No, no, no es por ahí, pero es como, es muy graciosa. ¿Hablo mal de alguien más? ¿Habló mal de alguien más? No, no, no. Pero no, es muy gracioso, pero si lo digo, queda raro que lo diga. Queda feo. La verdad, sincero, ahora fuera del aire lo diría, pero no puedo con las cámaras, todo queda mal. Sí, sí, está bien, entiendo. Es muy gracioso, pero queda mal, pero si esta mujer es la genia. Es bueno que sí, es que lo es. ¿Qué es más? Le digo, ¿cómo le va a Mirta? Y me dijo una frase, solo una frase. Ah, perfecto. Un verbo, un verbo me dijo, espectacular. Solo eso te voy a decir. Bueno, la cuestión es que... Me estoy buscando el verbo. Sí, yo también, es un verbo que usamos nosotros. Me gustó que estaba Callejero Fino, me gustó ver a Soy Gotusa, que es como una de mis mejores amigas. ¡Bien! No te miento. ¡Aguanta! Le dije, mirá, de acá lo importante, esto te puedo contar que está muy bueno. Le digo, conocí a un flaco de... 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 de presente, le va a servir un montón. Pero no, no, no. Le digo, mirá... Este café tiene demasiado filtro. Sí, escúchame, le digo, le digo a Soy Gotuso, le digo... Y escúchame, vos venís siempre, yo a veces vengo, a veces no, depende de cómo me levanten. Me dice, yo te quiero explicar algo, viste con esa energía de Soy, yo te quiero explicar algo. Yo hace cuatro años estaba en Córdoba, tenía un dúo, me dijo, tenía un dúo. Después me separé, vine acá y todo esto, o sea, todo me pasó en un año. O sea, hoy tiene un gran rechazo, estuvo 10 teloneros de Coldplay, 9, porque uno se sintió mal. Sí. Y todo lo que le pasa es todo, estaba ahí parada, pero es como, hace cuatro años estaba en Córdoba sin nada, ninguna... Y eso me parece alucinante, ¿entendés? Claro. Como... No da por sentado estar en los personajes del año. No, no, los personajes del año para mí no te define. No, 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 pero me refiero a todo lo que le pasó. Es un reconocimiento ese evento. Claro, pero para mí no te define, pero sí todo lo que le pasó en un año que no puede... Es increíble, ¿no? Es que yo le dije, vos venís seguido, qué flaco, yo estaba en Córdoba, me quiso decir, ¿entendés? Que personaje del año. Estaba en Córdoba con mi guitarrita, eso me quiso decir. Claro. Y me pareció espectacular, le digo, mira, vos tenés que conocer una sola persona, que el resto... Mirta. No, Lizy. Ah, claro, por supuesto. Le pregunté a Lizy. Saqué para mí la mejor foto de todo, que eso sí lo puedo publicar, te la puedo pasar. No estaba limpio el lente, la tenés. Toda la huella dactilar ahí, todo dactilariado. Exacto, malísimo, pero es la mejor foto. Eso porque tú estuviste comiendo foforitos, ¿no? Y es. Fernando Dente y Pato Urrich. ¡Ah! Excelente. Él todo de blanco y ella, no sé qué, atrás, un militar que creo que no... Militar queda gracioso, pero creo que no sé si es Lara San Juan o algo que no va para ningún comentario. Ok. Pero es muy gracioso, lo miré y me miró con cara de, sos un hijo de puta. ¿Qué hijo de puta solo te pusieron ahí? Entonces parece que Jay Mamón, esto está bueno, ¿lo puedo llamar a Jay para que comente esto? Ay, me encanta, Jay. Llamalo a Jay a ver si está, porque creo que Jay Mamón le dijo, escúchame, Patricia, Pato, acá somos todos putos, le dijo. Porque estaba... Lo tiene que contar Jay. No está bien que lo cuente yo, pero como que estaba Patricia Urrich y estaba Lizy, Fernando Dente, Jay. O sea, con toda la marcha del orgullo. Claro, no es silencio, a Pato, acá me dijo, bueno, bueno, yo, hay que ir cambiando, sé, bizarro. Cosas políticas. No, bizarro, bizarro. Pero eso da para, fue lo mejor que te voy a contar, a ver si está Jay, lo puede contar a él, ese espectáculo. Lo mejor que pasó fue para pedir eso. ¿Llegaste a qué horario? Llegué demasiado temprano eso, Furgan. Le digo, pero no es muy temprano esto, no, 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 bueno, digo, Furgan, sabe, representante, como que te diga que llegué primero, que es lo peor. Conociéndote. Yo nunca llego primero ni un cumpleaños, nada, porque me agarra fobia, ¿no? Porque prefiero que esté todo empezado. Pero bueno, ya fue, me fui a comer. ¿Se comió rico? Se comió, había... Sí, había buen catering. ¿Vos haces una pregunta boluda? Pero mirá que es muy boluda, ¿eh? Sí. ¿No me van a juzgar? No. Es una pregunta muy boluda, de verdad. Sí. No te vamos a juzgar. Sí, yo te voy a juzgar muchísimo. Bueno, está bien, pero me gusta que me lo avises, porque el que avisa no traiciona. Mentira, mentira. Yo no voy a juzgar. La foto. Sí. Cristian Beliera. No, es muy boluda la pregunta. La saca hace años Cristian Beliera, sí. Es muy boluda la pregunta. No, no, no. La foto. ¿Se saca toda junta? Sí. Estoy escuchando todos acá. Sí. O sea, se ponen tipo todos, 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 todos. No es pop. No, salvo, no sé, Susana vino, sacó la foto y se fue. Susana, excepción. Ah, y después la agregan, tipo, la recortan y la agregan. En el y no estaba, pero seguro aparece en la foto. Son como clásicos. Y lo desagregan después, tipo. Sí, y el momento. Pero queda un espacio vacío, vos ves, tipo, en la tribuna gigante, ves, tipo, el espacio vacío. Puedo hacer un comentario que está mal, está pésimo, eh. Pero así no, eh. El comentario que hay, es con humor, pero no va más, le dicen, no va más hablar de físico, pero te lo voy a decir porque quedó como un chiste gracioso que él se reiría mucho, pero no estaba. A ver. El momento era como entre no sé quién, no sé quién, había un espacio muy chiquito, entonces háganle un poco más un espacio, aunque sea muy chiquito, dice el pibe ahí, que a veces habla, dice, corra, lleve uno ahí porque está viendo la foto. Dice, haga un poquito ahí para Darío Barassi, como que lo querían agregar, como que era un espacio chiquito. El chiste con Darío Barassi, ¿sabés? Estrella de Canelones. Ese enorme, grande, estrella de Canelones. Claro, espacio muy chiquito deberían agregar. Un espacio muy chiquito para que entre Darío Barassi. Era más para agregar a Javula, digamos, el espacio chiquito. Exacto, nadie lo decía, pero no va a entrar Darío acá. Qué grande Darío, la de Javula. En la foto todos juntos ves, tipo, los espacios vacíos para la gente que después... Sí, pero pocos, pocos, había pocos. Casi todo el mundo está ahí. A veces, no sé, a veces eran 10 y todo, pero esto no. No sé, supongo que Messi no puede estar en el personaje del año y tampoco va a ir. Pero no va a ir, claro. Entonces capaz que lo agreguen, no sé cómo. ¿Por qué lo agregaron? Una foto de banco, tipo. Duki no estaba, no sé, por aquí. La figurita del mundial agrega. Cerrado no estaba, capaz que lo agregan, no tengo idea, no pregunté tampoco, pero tendrían que estar. Aprovechaste para sacar... ¿Tenías el número de todos los que estaban ahí? No me saqué ninguna foto, salvo la que te digo de Tomás Dende y Patricia Burris. La única foto es saqué. ¿Qué es qué? No saqué ninguna foto. Pero aprovechaste... Ninguna, eh. Espera, perdente. El tirón para... Perdente, perdente. ¿Qué dije yo? Más. No, se lo... No, 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 perdente. Pero bueno, puede pasar ahí, confusiones. Sí. Es como antes de pasar todo el tiempo, Kuznetsov. Exacto. ¿Aprovechaste el tirón para sacar algún número ahí para... Lo he hecho muchísimo. Este no hice nada, vagan, nada hice. ¿Por qué, Andrés? ¿Por qué? Sí, no la sentí. ¿No se dijo mucho la frase, ¿cuándo venís a PH? Creo que ya todo, ya se hace todo lo que ocurre. Ya se está, ya fueron todos. Sí. Los que tenían que ir fuera. Me eché para hablar con Darío Turobel, que un poco... Ah, muy bien. Ahí estuve. Estamos viendo mi jefe. ¿Te pusiste traje? No. No te digo, fui como... La verdad, Furgan me dijo, vamos y charlamos. ¿Te acudó? No, te acudó. Y así, con esa actitud fui y llegué primero. ¿Estabas Furgan? Sí, vos fuiste con él. No, fui con Furgan. ¿Vas a buscar? Bueno, vamos. Y no, fui con una remera. Una remera, un jean, unos zapatos y un saco. Y él porque tiene que ir... Le digo, Furgan, estoy muy croto. No, está bien, listo. Tiene que ir evolucionando porque hace 10 años era todo el mundo de traje. Dentro de 10 años va a ser todo el mundo de jogging. Santi Maratea estaba en bermuda con un oborcego. Estaba en bermudísima. Bermuda, remera y zapatillas. Y Flor Viña estaba con un vestido tipo ballet y unas chancletas adilet. Ah, me gustó. Me gustó, me parece más... O sea, no va más el lado. Yo no puedo ver jean y remera porque es como flaco que llamo la atención. Claro, ir de smoking no va más, digamos. Igual no va. Bueno, estaba el novio, Sofía estaba de smoking. Ah, mirá. Yoquito estaba de smoking. Para mí no va. Por eso, muy arriba la vida. Había un par que estaba muy arriba. Largo. No sé quién más. Había un par de smoking había. No te puedo decir algo. Cosa que detesto el vestido largo. Porque lo odio. Lo odio porque no te gusta usarlo, claro. Porque odio como me queda. Pero queda, pero queda, o sea, está todo bien con el vestido. Vi una charla muy buena entre Valeria Massa y Santi Maratea que Valeria le decía... ¿Qué le decía? Lo quiero entender por qué viniste vestido así. Le decía como si fuera la madre, ¿viste? Lo que quiero es entender por qué viniste vestido. Él le podría preguntar lo mismo. O sea, si Valeria no hace nada. Él se equivocó. No, 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 no. Porque estaba en personaje el año. Ah. Le fue vestido así. Ah. Porque estaba, era claro. No, no, no. Ahora entiendo. Pensé que le preguntaba, tipo, quiero entender qué haces acá. Primero, no, primero que nadie juzga a nadie porque ese, no, no, no. Justamente yo. Sí, ese juego. A mí no me gusta ir justamente por eso. Pero a veces voy y voy y chao. Porque se juzga mucho. No, porque decís, y porque decís, no me gustan los lugares, o sea, ¿cree que seas sincero? Sí. O sea, voy y listo, me lo tomo como, chupo un huevo, todo, voy, hablo con gente y voy. Quería ir a algo específico, lo hice. Fui a algo específico, lo hice. Ah, siempre con segundas. Sí, tenía una segunda. Te habías enterado cuál era el catering. Exacto. Pero, y esto está bueno para el tema para la gente. No para revistas, gente. No para revistas, gente. Están esperando eso. Un tema que hablo para la gente. Dale. Me pasa en varios lugares. Te pasa una entrega de premios, te pasa ahí o te pasa en algo donde hay un orden de importancia. Sí. Que puede ser, inclusive puede ser en esta misma radio. Una jerarquía. Hay una jerarquía. Claro. Entonces, a mí no me gusta ir a los lugares donde hay una jerarquía que pone otro, porque muchas veces te sentís menos y te vas a sentir mal. ¿Entendés? Sí. Entonces, a mí no me gusta que digas, no, vos acá al lado y este vale más que vos y vos tenés que ir ahí, que está clarísimo. No sé, si vos vas, estás en la contratapa, vales menos que en la tapa. Claro, claro. Si la tapa de los Susana vale más que en la... Entonces, digo, ¿para qué voy a ir? Pero no tengo nada en contra. ¿Me entendés lo que te digo? Cero en contra. De hecho, fui. Es más un mambo tuyo, digamos. De hecho, fui. Yo te digo algo que me pasa con los lugares. También te pasa en la entrega de premios. Y estás nominado con... Y perdiste. Y te enfoca y decís, ¿y este vale más? No sé, vale más para lo que entregaba el premio. Que está bien. Es así. Por eso, es un mambo tuyo. Es lo que a vos te pasa con eso. También pasa en un casamiento. Te ponen en la mesa 16. Exacto, bueno, exacto. Es que todo lo que quiere esta pareja. Les chupo un huevo. Es un gran tema. Me invitaron para que pague por el regalo. Exacto. Obvio. Pero a mí no me gusta ir a los lugares donde otros deciden como cuánto vales de cercanía. Pero pasa en un casamiento. Pasa en todos lados. Claro que pasa. ¿Entendés? Pasa, es la verdad. Sí, sí, sí. Sí, me quedé pensando en las fiestas. Y hubo, hace poco, tuve que ir a un evento, también algo así de presentación. Y me sentí, me hicieron una nota y chicos, cuando te obligan, dicen, bueno, hay que meterla en alguno, métela acá, métela acá, métela acá. Es horrible, claro. Es horrible. Es terrible. Eso es terrible. Y bueno, nosotros que hacemos notas y trabajamos de esto y sabemos, y lo primero que querés es que el invitado siempre se sienta cómodo. Claro. Me ignoró tanto la notera. Es horrible, es horrible. Pero no porque me quedé, dije, ay, no sabés quién es. No, no es por eso. Sino porque digo, qué sé yo, no sé. Porque te sentís un poco forreada. Porque sé cómo es el trabajo. Claro, pero ese laburo es así, o sea, vos acordate que yo vengo, yo cuando empecé ese que usé tenía un personaje que era el... ¿El qué? El que perseguía, el perseguidor de notas, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el que perseguía las notas, la otra nota. Rin Raje, no, ¿cómo era? Rin Raje era, no me acuerdo el nombre. ¿Qué hacía? Yo estaba entrevistando a Cassiari y viene Harry, entonces yo estaba todo el tiempo así. ¿Y cómo estás? Bien, bien, estoy muy bien. Tengo muchos proyectos nuevos. Yo estaba mirando a ver quién viene. Cogoteando. Ah, espectacular. Escuchame, te dejo porque viene Harry que es más importante. No, no. Era coleando y me puteaban, pero como una parodia a eso, digamos. Yo por eso te digo, no pasa nada, uno sabe cómo es el medio, la verdad que es eso. No vas a hacer una tapa de los personajes del año en base al que llegue antes y vos llegue primero. Estaría bien, estaría bien. Es así, está todo bien. Para mí debería ser por orden de llegada. A mí me cuesta ponerme en esos lugares. El que llega primero se pone al lado de Susana. Es así. O sea, Susana siempre fija. Lo que llega primero es el lado de Susana. Pero hay días que está bien, días que te chupan huevos y va bien, días que no. Depende del día. Pero no quiero ordenar porque si no, ¿para qué fui? Te cuento lo que me pasa a mí. Por eso a veces voy, a veces no voy. En general, en cualquier situación de esas, si sos una persona que deposita queriendo o sin querer, digo en general es sin querer, eso mucho de la autoestima en el afuera, cómo te ven y esas cosas, es lógico que te sacuda. Ahí voy. Yo trato de, bueno, en las redes sociales también te pasa. Vos ve los likes, esto tiene likes, esto tiene aprobaciones, esto no. Para mí no está bueno. A este le comentaron y a mí no, no sé qué. Exacto, pero no está bueno todo el tiempo cuando te comparás porque te vas a sentir mal. Andrés, ¿cuándo fue la primera vez que te sentiste un fijo de esa etapa? No, porque... 2004 para eso, para decir, yo voy, porque vos no vas, yo voy. Y yo te digo, esto lo cuento porque estábamos en un desayuno al aire. Sí. Pero siempre me queda el chip. No, 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 no es al aire. El peor momento que me sentí con mucho humor, si un día un stand-up lo voy a poner, lo conté acá pero es espectacular, lo voy a contar de vuelta. Caseri no las conoce. Anótalo el día que haga el stand-up. El día, anótame para el stand-up. Vayan anotando todas las cosas del canal. O sea, a los oyentes le digo, no vengan al stand-up cuando no lo hagan, porque son todas las cosas que ya conté acá, porque yo pongo todo acá. Ok. Escuchá. A ver, la presentación del Cirque Soleil de Messi hace tres años, que terminé internado, te acordás, me dio una nota a Lionel, me llamé al padre desde Hospital Clinic y me dijo, bueno, está bien. Dale. Me estoy muerto. Con foto del enfermero. Mi última voluntad es hacer una nota con Lío. Y me dio la nota con Lío. Un beso a Jorge Messi. Qué bien utilizado eso. Pero antes de eso, ya había estado en el hospital, salgo del hospital, voy al evento y después vuelvo al hospital y ahí quedé internado. Pero antes de eso, voy al evento. Cuando voy al evento, un evento internacional, llegás, es por acá. Me dice, mil fotógrafos. Cirque Soleil de Messi. ¿Ya la escuchaste vos? No, no, no la conozco. Mil fotógrafos. Claro. Era como festival de Cannes. Vos llegás así, foto, 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 foto. Claro. No todos saben quién es. Uno pasa antes, su vez te va a casear. Entonces pasa uno antes con un cartel que dice casear. Sí. Y ahí después caminás vos. Así saben quién sos. Bárbaro, bárbaro. Excelente. Entonces, claro, venía con, no me acuerdo quién. Había uno en la casa de papel, la casa de papel, foto, foto, foto. Y después venía yo. Entonces voy. ¿Viste cuando todos bajan la cámara de charla? Un camarógrafo, chupa un huevo. Entonces bajaba, estaba como, ah, sí. Hola, ¿cómo estás? Ahí estaba el pie ahí parado. Es horrible. Entonces, yo por lo menos como soy yo, como me dedico a esto, puedo reírme de mí mismo. Hay gente que se siente muy mal. Es que sí, claro. Porque no conocía a ningún argento que estaba ahí. No, no, no. Entonces pasa Benjamín Migún y es chupa un huevo. ¿Entendés lo que yo? Entonces yo agarré y le digo, hey, hijos de puta, grábenme porque no saben quién carajo soy. No, no. Pero la voy a romper. Así que, cabrón, hijos de revirtuta, se reían un par de grabar. En serio. Y después me hicieron una nota con un celular, el último que era un argento, también con un celular que le di la nota de su vida. Si todos te sacaban fotos y dices, vos que rompe bola, que gané, pero un poco como no está pasando, como. Hay que reír, hay que reír. Lo que te digo es que si vos tenés los patos acomodados, te podés reír de eso, pero si no tenés ese pato acomodado, es muy feo. Porque es como, este es importante. Ah, este, ¿quién es chupa, güey? Y vos estás con un boludo ahí, vestido, ¿entendés lo que te digo? Entonces, yo estoy en contra de ese tipo de cosas. De hecho, me es mucho más cómodo cubrirlo y reír de la gente, del que está, del que no está, de que estar ahí. Porque sos un muñeco que no va. Ey, esas cositas igual no te llevan de vuelta como a un lado de humildad, no te bajan a tierra un poquito, decir como, bueno, no sos nadie, tranquilo. Yo soy muy humilde. ¿Le voy a decir dónde pasa eso? No, pero, ¿en la vida real? Yo de verdad, tengo los patos ubicados, pero, perdón, tengo los patos ubicados, pero porque laburé mucho tiempo del notero viendo el boludo que viene, el importante, el no importante, reírme el otro. Entonces, estoy ubicado, me puedo reír, pero es horrible. Porque es como... ¿Me acuerdo? Es muy feo. O sea, llegué, estaba ahí grabando y de repente... Horrible, boludo. Recreo. Tu nombre es Recreo. Entonces, me hizo bien... La verdad es que nos vamos a fumar a un pucho, porque... Pero blanquear las situaciones fundamentales. Un viejo canoso que está acá. Entonces, a mí me hizo bien. Hijos de remilputa, no sabéis que me hizo bien a mí. Pero era muy feo, así pasaba, claro. Me viene Gerard Piqué, foto, 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 nota, nota, nota. Un boludo argentino. No, no, poco. Está mal. Además, yo, si esto, por ejemplo, si hubiera estado cubriendo eso a mi estilo, cuando viene un pibe que digo, no quiero, se sienta mal. Entonces, claro, paso yo con un cartel de, che, es muy sensible, grábenlo. Eres el hombre y pídanle nota. Paso con ese cartel, entonces, che, la nota, dice un notón. Pero no estaba en ese rol. Estaba acá y no había otro que haga lo que yo hago. Lo que pasa es que te mata porque las preguntas son tipo, ¿y qué viniste a hacer acá? Porque básicamente no sabemos quién sos y no sabemos a qué área te desempeñás, digamos. ¿Pará que el productor me está diciendo que redondé? Acércate, acércate, dale. ¿No está garpando esto? ¿No está garpando esto? Un poquito, está garpando poquito y ya está. ¿Perdón? Es muy feo, boludo. Pero es muy bueno. ¿Y qué vas a hacer vos para que garpe más? Aparte de terminarlo. Aparte de terminarlo. De primera mano nos cuentan los personajes del año. ¿Quién más tenés? No, qué sé yo. No tenemos más. ¿La reza Susana? Trae la Susana. No, no, estamos esperando a Jai Mamona. Evidentemente no lo pudiste poner al aire. No, exacto. No lo encontraste. No, también me dio tres tweets para hacer la apertura. Yo no lo voy a hacer, lo que él quiera, a ver si mejor. Igual este es bueno, igual este es bueno. A favor de Claudio te digo, es bueno este Claudio. Cagadas que haces en el trabajo. Una cagada, ¿viste cuando decís? Es una cagada. En el baño de abajo eso. Por ejemplo. No, yo te digo algo. Por ejemplo, si vos tenés que manejar un puente para que pasen los barcos, vos decís que toque el botón y un día te quedaste dormido, te fuiste a otro lado, fue un pucho y el barco no pasa, es un cagadón con algo muy simple que tenías. Ah, ya sé de quién estás hablando. Me refiero a responsabilidad muy grande y el error es mínimo, pero es una cagada enorme. Ya sé de quién estás hablando, es un trabajo fácil, difícil mandarse la cagada. Los utileros ganan. Se olvidaron las camisetas para el Mundial de Qatar. No. Rezan para que lleguen antes del debut. Ah. Los enviarán por correo, las van a enviar. Decís, lo único que tenés que hacer es asegurarte las camisetas. Y podés pasar, ¿viste? Porque es un chabón. Dos. Podés pasarte. Estaban tan obsesionados. Y ahí estás mirando el tracking del envío, diciendo como, bueno, parece que le queda... En este momento está en Filipinas. Che, Jorge, pero son cuatro días hábiles o corridos. Diciendo que la de Bilardo, la de Bilardo, que salimos campeones del mundo, fueron a comprar camiseta Lecoq, la cosieron ahí con los nombres y se resolvió. Todo tiene solución, chicos, todo. Igual ahora ya no es más así, ¿viste? Ahora si tenés una camiseta u otra, depende de si tenés 0.2 más de performance. Sí, también tiene que ver. Claudio, ¿cómo estuvo lo tuyo? Anduvo bien la camiseta y se va bien. Levantó muchísimo. Subió, ¿eh? Subió. Subieron 10 puntos de rating recién. Bien. Voy a hablar con los oyentes, que eso está bueno. Zuka, ¿se puede? Vámonos con los oyentes. Ahora. Hace una forma de tirarle la responsabilidad al oyente. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Si esta apertura es una verga, es tu culpa. Te iba a decir dónde pasa... ¿Podemos hacer más eso? Siempre lo envidía OneRage con Julita Pink. Perdón, Carlos. ¿Qué? Es tu... Es tu... Es tu... Si esta apertura no levanta, es tu culpa. Me suena como bien, ¿entendés? Parece que estamos re... Muy conectados. Lo vamos a hacer a partir de ahora, exacto. Sí. Sí, Harry. No, no, te iba a decir, en el mundo real, no en el mundo de los famosos, donde pasan estas cosas, es en todo grupo de amigos, suponete un asado, un plan. Sí. Hay algunas bajas de ese grupo que cancelan asado. Sí. Sí. Y hay algunas bajas que no. Ah, te entiendo. Che, no viene Jorge, no pasa nada. Pasa nada. Che, no viene Diego. Uh, entonces no se puede... Lo reprogramamos, lo pasamos para mañana. Es horrible. Es verdad. Y cuando te das cuenta que sos el que no pasa nada cuando se baja, no, maestro. Son lugares donde vos decís, ah, no valgo nada. Eso es lo que te digo. No, no. Eso es lo que te digo. Me pasa con... Ay, es muy feo, chicos. Pero pasa en cualquier lado. Pasa, pasa. Todo el tiempo pasa. O no, tenés que estar muy bien. O sea, y si no te pasa vos, se lo estás haciendo a alguien, Sabelo. Exacto. Si vos sos productor, sos Casiar, y dices, che, estoy en Uruguay, si querés salgo es de ahí. No, no pasa nada, Hernán. Vení a saber que viene. Es horrible. No, pero Casiar y nunca está. Yo tengo una amiga que cuando, que ahora está de novia, entonces no se está juntando tanto. Y siempre es un escándalo que no venga porque es como, claro, ella está. Y las otras también tienen el mismo plan, pero como ella es la que levanta, la que se mama rápido y nos hace rir a todas, es un problema que no esté, porque levanta muchísimo la reunión. Y cuando no está, se siente y nos miramos entre todas y decimos, qué onda, ¿viste? ¿Qué es esta mitad sin ella? Yo no aporto. Ojalá hubieras faltado vos, Mabel. Yo, por ejemplo, yo en la reunión no aporto nada. Si falto, no pasa nada. Hay gente que, la verdad. No, no coincido. No, no. No coincido. No coincido. O sea, vos... Pero digo sincero, no aporto nada. No, y yo también te lo digo sincero. Es que habio callado que remen otros. Depende del grupo de gente, pero en los grupos que nosotros hemos compartido, vos sos, no conductor, coach existencial, pero un poco sí. Eran laborales, encuentros laborales. No, 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 no laborales también. A ver, no, no, no laboral. En encuentros de viaje, ¿veses que hemos ido a tomar cosas a viajes? Bueno, en viajes. En momentos que hemos ido a tomar cosas a viajes. En viajes. O sea, hemos tomado cosas en viajes. ¿Drogas? ¿Qué? ¿Drogas? ¿Qué? No, no, no. Nunca me drogue con vos. Nunca nos drogamos. Yo no me drogo. No, pero también las personas no son las mismas en diferentes grupos. Hay grupos en donde sos el que no importa. Yo no me drogo. Y hay grupos donde importas un poco más. También en los grupos... Por eso tenés que armar vos tu propio grupo. Sí, es lo mejor. O no participar. Mirá, ya acabo de destrabar un recuerdo de dónde empezó esto. Ah. Dónde empezó esto. ¿Te molesto si me tomo mi kombucha? No, tómate la kombucha. No hay nada mejor que saber dónde empezó. A ver. Yo te voy a decir dónde empezó. Zuka, ¿estás preparado? Siempre. Bien. Zuka, ¿estás en cualquiera? Sí. ¿Me escuchás? No. Te voy a decir algo. Cuando yo iba a jugar al fútbol. Sí. Y hacían pánico. El pánico es eso. Claro. Y vos te quedás ahí contra la pared. Y a ver, Harry. Eh, hijo de puta, ¿lejiste a Harry? Sí. Bueno, yo le dije a Evelyn. Y bien. Bueno, a ver, yo le dije a Ezequiel. Perfecto. Yo le dije a Sol. Bueno, yo le dije a Casal. Y vamos quedando pocos. Claro. ¿Vamos? Nos miramos con Hernán diciendo, che. Epa. Vamos acá quedando. Y ya sabés que sos un indeseable. Un indeseable. ¿Qué tal? Ya sabés que hay una línea que se cruza que es, ya lo que queríamos está, ahora vamos a ver el menos choto ir eligiendo. ¿Cómo lo repartimos? Ninguno lo queremos, pero vamos a ver cómo lo repartimos lo que queda. Y yo siempre estaba en ese grupo. ¿Vos también? No. Ah, te pasó mucho eso. Qué bien. Te felicito. Yo estaba en ese grupo. Vos no estás en ningún grupo. Ahí empezó mi tema. No, yo sí. Pero nunca estuve ahí, gracias a alguien. Pero nunca estuve ahí. Bueno, yo estuve ahí. Me interesa esa historia. ¿Te elegí en último? Y último ante último. Pero entonces dije, es horrible. Esa sensación empezó ahí. Y entonces, a partir de ahí empecé a chequear y elige yo. Claro. Te elegías a los... Quiero a Sol, quiero a Po. Chao, listo. Chao, fue mi forma de listo. Y a yo que me gustaba elegir, pero menos me gustaba quedarme ahí. Me parece muy importante. Después encontré mi lugar en el arco. Claro. Y te empezás a cotizar. Claro, bueno. Mira, en el arco me cotizo. Soy bueno en el arco. Y uno cuando elige, ¿qué elegís? Al mejor. Y después necesitas un arquero porque nadie quiere al arco. Exacto. Y bueno, y es una forma de arreglártela en la vida. ¿Me entendés lo que te digo? No te veo que hayas superado mucho eso, ¿eh? Iguales. No lo superé, ¿no? No, no. Conche, la chica me dejó a los 15, la puta madre. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero voy a cumplir 52 años, hasta. Pero sí es lo que decimos siempre de el golpe es el mismo, depende de cómo te hagas reparado. O sea, si te agarra parado en una condición en la cual vos podés tomar esas decisiones y decir, como elijo yo, tenés la personalidad como para decirme, no, 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 yo elijo. No es lo mismo que si te agarra parado en un lugar en el que, como la persona que hablábamos antes, que depende mucho de la mirada de afuera, que toda la autoestima está puesta afuera, no te elige nadie y te desmoronás. Sos una mierda y no vas a jugar mejor, aparte. No hay que terminar de comer y después, ¿qué pasó? Habla, no, no. Tenés que contarlo. Estirés un minutito, te dije. ¿Eh? Estirés un minutito que vayamos con Sofía. ¿Estás comiendo una tostada mientras nosotros estamos laburando? ¿Puede ser? Cero, ¿no? Cero. Ah, no, ¿qué tenés en la mano? ¿En la mano qué tenés? Nada. Nada. A ver. El micrófono. No, la otra. A ver. A ver. Excelente. Aparte, recién querías que cortáramos, ahora querés que estiremos. No entiendo, Claudio, me estás mareando un montón. Va a salir, Sofía, desde Qatar. Porque hoy juega la selección, el último amistoso ante el Mundial que es... ¡Qué innecesario! ¡Qué innecesario! ¿Para qué? Económicamente solvente. Solo hay un resultado. Solo hay un resultado que queremos hoy que es que nadie se ha herido. Nada más. No importa más nada que eso. Lo único que nos importa es que no toquen a nadie. Que no se cansen mucho tampoco. El resultado chupa un huevo. Lo dijo el director técnico. Van a cobrar y nada más. El director técnico de Emiratos Árabes Unidos, que es Arroa Barrena, dijo... Es Arroa Barrena, el Vasco. No toquen a ningún jugador porque no vuelvo a la Argentina nunca más. Claro, obviamente. Está muy bien. Igual no es culpa del Vasco, nada. Digámoslo también, pero... No, pero queda pegado. Justo hay un argentino. Pero está bien que el flaco les diga, che, lo único importante. Esto es premundial. Todavía no se crea en la que estamos en el medio mundial. Tiene que jugar bien, divertido. Sí, claro. Esto es para juntar guita. Nada más. Buen despacito que para juntar guita. La guita está igual. Sofía María Martínez, Mateos, buenos días. Buenas noches para vos. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Te diría buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué? Acá todavía es de día. Estamos en la previa de lo que va a ser el amistoso argentino frente a Emiratos Árabes. A mis espaldas, el estadio. El Mohamed Bin Zayed, que es hoy la casa de la selección para jugar este partido contra los dirigidos por el Vasco Arraba Reina. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, excelente. Estaba contando ayer, lo vi a tu novio anoche. Muy smoking. Me voy a sacar una foto. Estaba fachero. Estaba en smoking. Sí, lo vi en fotos. Y él también estaba fachero. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Bien? ¿Cómo va eso? Bien, muy bien. Último partido ante la selección. ¿Cómo son los ánimos? Te veo ahí en Emiratos Árabes. Te veo al sol con viento. Con unos lentes. Decirlo todo. Describíme de manera completa. Acá estamos, ¿ves? Zapatillas. Eso sí, nunca abandonamos las zapatillas por las dudas y hay que correr. Atrás mío, como les decía, el estadio. Acá se hace el ingreso directamente. Allá las gigantografías con Messi, con Dybala, con Lautaro Martínez, con Papu Gómez, con Di María y toda la previa. Van entrando a los medios, sobre todo. 19.30, horario de este país, acá en Abu Dhabi. Va a ser el partido 12 y media, horario de ustedes. Así que para que tengan en cuenta, porque en ese horario es el amistoso de la selección argentina. Acá, como vemos, mucho policía todavía. El público todavía no ha ingresado. Y la verdad que tampoco esta es la puerta. Así que por eso no hay tanta gente. Pero sí lo que vemos es un estadio que es una locura en cuanto a tecnología y en cuanto a todo. No sé si lo están viendo, si lo están apreciando. ¿Va a estar fresquito ahí adentro? Porque afuera, ¿cómo está? Sofí, ¿ya lo dijiste? Yo tengo un blazer, ya me lo estoy sacando ahora. Ah, hola, señor. Porque hace un calor bárbaro. Señor, un calor. Vieron que había mucho tema con la vestimenta. Sí, eso te iba a preguntar, con mostrar piernas, hombros. Te veo los hombros desde acá. Te veo los hombros, acá los ves. Sí. Pero la verdad es que no te dicen nada. Hay mucho turismo, mucho hincha también. Estamos en medio mundial, chicos. No va a pasar lo que ocurre habitualmente en un país si vos organizas un mundial. Es obvio, no vas a creer que el mundo se adapte a vos durante un mes. Es un mes me adapto al mundo y después sigo como antes. Esa es la realidad. Exactamente, sí. Bueno, yo lo estoy notando, ¿no? En cuanto a mi vestimenta, nunca nadie me dijo nada, ni siquiera me sentí observada. Que creo que eso puede llegar a ser lo más particular. Y ni siquiera pasó algo. Está bien, a veces no se sabe los medios. Recordemos que, no quiero comparar, salvando a distancias, ¿ok? Pero que ayer y nosotros organizamos un mundial en 1978, en el peor año de la historia del terror de la Argentina. Sí. Y en el medio mundial y lo ganamos y salimos a festejar. Es psicótico, imaginate si no vamos a poder cualquier país organizado mundial. Sí, algunos países europeos hicieron un boicot antes de que empezara, como pasa acá. Como Dua Lipa. En algunos países, exacto. Sí, como Dua Lipa. Sí, y pasó con Rusia también. Se habló un montón de restricciones a derechos civiles y derechos sociales y se hizo igual. Y después, seguramente, el día que se baja la presión del mundial, vuelve toda la normalidad. Sí, claro. A esa normalidad. A esa normalidad. Miren, miren lo que hace el estadio. Es una cosa impresionante. La entrada tiene una alfombra, ¿no? Que te hace el ingreso a este estadio súper lujoso. Acá tenemos parte de los organizadores. Kai, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? My name is Ali. ¿Cómo? Ali. Ali. ¿Ali is your name? ¿Cómo te va a llamar? Claro, lógico. No, chicos. ¿Y dónde estás? De Dubái. ¿De Dubái? Dubái. Dubái. ¿Ah, Dubái? ¿Dubái? Sí, Dubái. Ah, Dubái. No lo estoy entendiendo. ¿Y tú sabes nuestro equipo nacional? Sí. Argentina. Argentina. ¿Y tú sabes Messi? Sí. 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 Me dice que Messi es el mejor. ¿Y otro jugador? ¿Sabes otro jugador de la equipo de Mábol? la última no a message for the argentina people that listen listening this un mensaje para el hincha argentino a message to the argentina inshallah for the world cup thank you very much soffi bote saliste mismo mundial Tiene colgada, viste Tiene colgada Ah, la banda La reina La reina La reina del estadio ¿Saliste? ¿Cómo es? Sí Porque no tengo tipo Tipo escolta ¿O no? Más madera ¿Cómo es ese asocio? ¿Cómo es ese? Acá es No, lo que pasa Un día sin marcas, Sofi Un día Un día libre de marcas No, no, no Por Dios Ey, ey Somos la camiseta al ascenso, ¿no? Ey, no jugues No jugues Esto te iba a decir Lo que pasa es que Viste que la credencial La credencial Tienes que ir con credencial A todos lados No podés olvidártela nunca Porque es lo peor que podés hacer Después tenés que volver al hotel Olvidarte la credencial Es lo peor Entonces está colgada todo el día Y a mí me enseñaron algo Que tiene más onda Si vos la podés poner Tipo de manera así frontal Como colgás siempre la credencial O acá la gente que tiene más onda Lo ha aprendido Se pone, ¿eh? La mitad Se pone como si fuera una banda Claro La credencial cruzada Y ahí así va Porque la credencial colgada Al frente no tiene onda Digámoslo Es muy de convención de médicos Exacto Dentistas Dentistas Un beso, Sofi ¿Cómo nos va a ir hoy? ¿Cómo sale el partido hoy? No, hoy va a ser un partido tranquilo Hoy lo más importante Es un equipo que garantía Que no se lastime Es lo más importante Porque Scaloni piensa el partido Pensando en realidad En la Copa del Mundo Así que veremos Seguramente Juegueme si va a jugar El primer tiempo O 60 minutos Y después haya Algunas alternativas Pensando que lo más importante Es lo que se viene Pero nos va a ir bien igual Hay mucha diferencia Entre los dos equipos Si les parece Después cualquier cosa Hablamos a charlar Ya más cerca A la hora del partido Gracias Sofía Un beso grande Abrazo Lo quiero Nuestra corresponsal Urbana Play Sofía Martínez Está yendo medio Urbana Play También para allá Vamos Ya está Matías Está Sofía Sí Se va One Raj Mario Donnell Y 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 Hernán Casieri Puede ser Yo estoy preparando la valija Nadie me dijo nada Él tiene un libro De Messi es un par Claro Ya me puse el protector solar Me puse un par Muy bien Por las dudas Pargata Si me toca a mí Que la suerte te agarre trabajando Lo primero que destacó en la valija Fue el protector Y la salpargata Y la salpargata Excelente Muy bien Prioridades Prioridades O sea es importante Sí claro Y ahora es un hombre de campo de vuelta Hay un sorteo de gente de perros de la calle Que sale un número Y sale corriendo Excelente Excelente Amigos y amigas Vamos tirando la apertura Terminamos el desayuno de trabajo Fue esto Sí A las 9.47 Hoy es miércoles 16 de noviembre Del 2022 Y esto es R.E.M. Man on the moon Man on the moon Basado en Andy Man on the moon Boy in the game of life Yeah, 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 yeah Andy Kaufman In the wrestling match Yeah, 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 yeah Monopoly 21 Checkers and Chess Yeah, 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 yeah Mr. Fred Blassie In a breakfast mess Yeah, 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 yeah Let's play Twister Let's play Risk Yeah, yeah, yeah I'll see you in heaven If you make the rest Yeah, yeah, yeah Now Andy, did you hear About this one Tell me, are you locked In the pond Andy, are you goofing On elders too Are we losing ties If you believe They put a man on the moon Man on the moon If you believe There's nothing up his sleeve Then nothing is cool Moses went walking With the staff of the moon Yeah, yeah, yeah Newton got me Made by the apple Yeah, yeah, yeah Egypt was troubled By the horrible ass Yeah, yeah, yeah Mr. Charles Darwin At the pond Yeah, yeah, yeah Now Andy, did you hear About this one Tell me, are you locked In the pond And Andy, are you goofing On elders Hey, baby Are you having fun If you believe They put a man on the moon Man on the moon If you believe There's nothing up his sleeve Then nothing is cool Here's a little edge For the never-believer Yeah, 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 yeah Here's a little ghost For the offering Yeah, 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 yeah Here's a truck stop Instead of St. Peter's Yeah, 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 yeah Mr. Andy Kaufman's gone Wrestling Yeah, 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 yeah Now Andy, did you hear About this one Tell me, are you locked In the pond Hey, Andy, are you goofing On elders Say, baby Are we losing the tough If you believe They put a man on the moon Man on the moon If you believe There's nothing up his sleeve That nothing is cool If you believe They put a man on the moon Man on the moon If you believe There's nothing up his sleeve Nothing is cool If you believe They put a man on the moon Man on the moon If you believe There's nothing up his sleeve Nothing is cool If you believe They put a man on the moon Man on the moon If you believe There's nothing up his sleeve Nothing is cool Aprovechado hoy tu Ford Ranger Con una financiación de 3.500.000 pesos Con una tasa de 19.90% Lo vas a dejar pasar Ingresa en www.ford.com.ar Y descubrilas Y te cuento un poco de tránsito Como viene El tren Mitre Ramal Tigre Está circulando con demoras Y cancelaciones Por algunos problemas técnicos En retiro La autopista Buenos Aires La plata El tránsito viene intenso A mano capital Con demoras Desde el kilómetro 9 Hay manifestación Corte en corrientes Y callao Hay un solo carril habilitado Y acordate que hoy A partir de las 2 de la tarde Va hasta las 3 Va a estar interrumpido el servicio De la línea B de Subte Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Soy Mario De Estefano Utilero de la selección argentina De fútbol Me viven pidiendo La camiseta de Messi La camiseta de Messi Che Marito ¿No tenés una de Messi? ¿Qué hace este pibe Con las camisetas? Por suerte ahora Todos pueden tener La camiseta YPF En Messi a vidas Canjiala en YPF Con tu punto servicio Los íconos No cambian Evolucionan Nuevo Jeep Renegade Con motor turbo 1.3 Y renovado diseño exterior Jeep Renegade Bienvenido a un mundo de aventuras Pasó en Urbana Play 104.3 Todo pasa Vamos a hablar de un podcast Y vamos a hablar de este podcast Porque es un podcast Sobre el caso de Pity Álvarez De hecho se llama así Intoxicado El caso de Pity Álvarez Es una idea original De Lucas Garofalo Que es uno de los periodistas Que está aquí Y los guiones son de Pablo Plotkin Otro periodista Que también está aquí A quienes admiro y respeto mucho Así que gracias por haber venido Muchachos Por favor Gracias por invitarlos Me interesa que en el podcast También se menciona El tema de que No dejó de sonar No es una figura Que se apagó Y que tampoco Para usar la peor palabra De los últimos años Tampoco se la canceló ¿Tienen teorías de por qué? Para mí hay algo Con la transparencia de él ¿Viste? Con su honestidad Como él nunca ocultó Sus demonios Nunca dejó de hablar De sus adicciones Más bien todo lo contrario Mató una persona El otro día se entregó Y le dijeron ¿Lo mataste vos? Y él dijo Sí, lo maté yo Hay algo ahí En su transparencia Que lo hace medio difícil De odiar De hecho No sé Yo fui a Zamoré A entrevistar a la familia De Cristian Díaz Y ellas me contaban Anécdotas de Pity Casi riéndose Todo pasa Matías Martín Clemente Cancela Emilce Pizarro Y Juan Ferrari Lunes a viernes Trece a diecisiete Urbana Play ciento cuatro tres O cuando y como quieras En urbanaplayfm.com Somos la radio que ves Te tiro otra Puntame, dale A ver En el ochenta y seis No había ningún pelado En el equipo Y ahora en dos mil veintidós No hay ningún pelado En el equipo Para el que necesita coincidencias Hay coincidencias Para el que cree en el equipo Hay equipo Quilmes Beber con moderación Prohibida su venta Menores de dieciocho años Pedí tu combo de Burger King Con todo Disfruta con Club Movistar Hasta un treinta por ciento off Entrando a club.movistar.com.ar Y obtené tu descuento En Combo Whopper Combo Cuarto XL Super Sundae Y Combo Tostado XL ¿Qué estás esperando? Movistar Promoción válida Del uno del siete del dos mil veintidós Al treinta y uno del doce del dos mil veintidós Inclusive Tu cuñado va a catar El flaco del gimnasio va a catar Tus amigos van a catar ¿Y vos? Ajá Tranqui Si no vas a catar Vení a hacer catarsis a Musimundo Aprovecha grandes descuentos Y muchas cuotas En musimundo.com Y en nuestras sucursales Musimundo Parte de tu mundo Hala líquido Para diluir Te trae su nuevo tamaño Que rinde novecientos mililitros Lo preparás en la botella reutilizable Que viene de regalo Y listo ¡Es mágico! Además Ahorrás hasta un veinte por ciento por lavado Y es imbatible contra las manchas ¿Por qué sala? Probá el pequeño gigante del lavado ¿Le gustó o no le gustó? Este mes la Cardeus Seleccionó para vos A su modelo LIP Un colchón de categoría mundial Paga un cincuenta por ciento menos En dieciocho cuotas Y con envío gratis Y si somos campeones Te devolvemos el cincuenta por ciento De lo que pagaste La Cardeus Tradición de calidad Consulta bases y condiciones En triple doble B Punto lacardeus Punto com punto ar Hola Anita ¿Vas a un puerto de pan? Sí Anita ¿Vos vas al cole? Pauli Tengo 42 años Soy más grande que vos Infantilizada Es una barrera Avancemos hacia una sociedad Sin barreras Agencia Nacional de Discapacidad Argentina Presidencia ¿Qué hago? ¿Compro el jabón o lavo la ropa En lo de mis viejos? ¿Deja las vueltas para el lavarropas? El nuevo tamaño más chico De Skit Vivencimas para diluir Te conviene Rinde nueve lavados Y uno es gratis Ideal para cuidar la ropa Y tu bolsillo Nuevo Skit para diluir Probalo Somos la radio que ves En Twitch Urbana Play 104.3 Seguinos Hay modas que cambiaron al mundo Prendas y tendencias Que fueron un acto de valentía Atma Pone en valor sus historias Más asombrosas Ya llega La moda no arruga En Perros de la Calle Mucho más que una sección de moda La moda no arruga Presentada por Planchas Atma At night, at night At night, at night Estoy con vos andando Juntos los dos andando La energía va subiendo Y al mismo sigo bailando At night, at night At night, at night Vení a Rex Esta semana hasta 45% Office Tres cuotas en herramientas Bosch Las mejores ofertas Están en Rex Promoción válida del 14 al 20 de noviembre de 2022 Consultar bases en somrex.com Entrá ya a multitravel.com Y compará todas las opciones que tenemos para vos Multitravel.com es la opción más segura Sin sorpresas y en cuotas Para todos tus viajes llegó multitravel.com Especialistas en viajes al mejor precio alrededor del mundo Pará, 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 pará ¿Vos me estás diciendo que hay un nuevo SIF lustramuebles? SIF ¿Para madera oscura y metal? SIF Pará, pará, a ver si entendí bien ¿Vos me estás confirmando que además no deja residuos? SIF, Ale Ah, me vuelvo loco Nuevo SIF ultra brillo Alta protección y cuidado para todas tus superficies Chao polvo y residuos Bienvenida a belleza Maniquín Maniquín El dueño del sabor Protección antitranspirante o cuidado de la piel Ambas Nuevo antitranspirante DAV Con un cuarto de crema humectante Ahora enriquecido con óleo de origen natural Que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel DAV 48 horas de protección sin dañar tu piel Cumple mundial de Nini En noviembre gana por goleada ¿Sabías que hay sorteos y premios todos los días? Anotate en nuestras redes o en nini.com.ar Para participar por changos de 25 mil pesos Picadas, pelotas y camisetas de la selección Celebramos 66 años de experiencia Para que en noviembre Tenga tu mejor experiencia Bases y condiciones en nini.com.ar Barra de términos Urbana Play Noticias Con María O'Donnell Todos los días La información destacada Con las voces de sus protagonistas Búscanos en Spotify Y seguinos Para enterarte de todo lo que tenés que saber Urbana Play Noticias Un update Con la información más importante Urbana Play Somos la radio que ves Vamos a estar recorriendo el país Buscando nuevos y nuevas artistas Subí tu tema a La Fábrica Estamos a estar escuchando Subí tu tema a brama.com.ar Barra La Fábrica Podés ser elegido por caso y trueno Para producir tu tema de forma profesional Y telonear uno de sus shows Más música Más juntadas Brama Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Con la API PF Los socios Serviclub tenemos el control Porque puedo canjear puntos por lo que quiero Transferirle puntos a quien quiero Canjear millas para viajar a donde quiero Y puedo ingresar dinero en mi cuenta cuando quiero Para seguir aprovechando descuentos y mucho más Descargala y disfruta de todos los beneficios Somos la radio que ves En YouTube Urbana Play 104.3 Suscribite Suscribite Bueno amigos y amigas Aquí estamos 10 de la mañana En Urbana Play A full No sé si estamos a full ¿Estamos a full? Yo estoy a medio camino No estamos a full Podemos empujar un poco más Pero a full no sé si Cinco ¿Vos cómo estás? No se tatúen Ok ¿Vos? Yo ya lo sabía Que no había que tatúen Yo estoy en ocho Hiciste bien ¿Vos dónde estás? Bien Yo estoy muy de arriba Estoy muy de arriba No quiero alardear Te seguimos Te seguimos No quiero alardear No pero espera a ver Aquí seguimos Ella está a ocho ¿Vos dónde estás? No ocho está bien ¿Vos? Yo estoy mejor Que ella Estoy 9,2 Pero Es mucho mejor Evelyn a ocho Que Hernán a 9,2 Para seguir gente Qué enroscado que sos Y bueno Pero es verdad Sigámosla ¿Querés un tema? ¿Querés un tema? ¿Querés un tema? ¿Seguro tema de apertura? Sí, por favor Te seguimos Me chupa muchísimo Un huevo estar en grupos de Whatsapp Porque los odio Y odio contestar Pero me enteré hace muy poco Que unas amigas Tienen un grupo de GH El debate Y me dolió muchísimo no estar Ah O sea no querés estar Pero cuando no estás No te gusta Pero para Tiene un grupo específico Solo para Gran Hermano Y otro más Me enteré que hay dos grupos En los que no estoy Hay dos grupos de Gran Hermano Por eso yo veía que no hablaban mucho En el grupo en el que yo estaba Luego le dije Qué raro Si esta gente siempre hablaba Y me enteré Y ¿Sabés que hace poco Yo abrí un grupo de Whatsapp Dejando gente fuera de otro grupo? O sea una versión más reducida Del grupo grande Y nos comprometimos Con los del grupo chico A seguir hablando en el grupo grande Para que no se note Está perfecto Cada tanto tienen un tema en el grande Es muy feo Igual lo que haces Hola ¿Quién habla? Hola Militantes del FOMO Hola ¿Quién habla? Hola ¿Cómo andas querido tu nombre? Maxi ¿Qué tal chicos? Buen día Hola Maxi ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien Que hable 9,2 y 8 Claro Nosotros no podemos más Vale Maxi Acá Evelyn y yo Somos los que estamos arriba Sí Después hay dos personajes que no Que están muy abajo Uno porque tiene un tatuaje Con un problema Y el otro no sabemos por qué Pero Evelyn y yo estamos arriba No dormí hermano No durmió Andrés ¿Querés un café? ¿Querés algo salado dulce? Ya me tomé un café Ya comí algo salado y algo dulce Maxi ¿Cuántas horas dormiste anoche? ¿Dormiste bien? Sí La verdad que hice deporte anoche Cené bien Y dormí 6 horitas y media ¿Qué quiere decir Hice deporte anoche? Jugó al fútbol Básquet a las 2 de la mañana ¿Qué hiciste? Jugu al fútbol de sexo Jugu al fútbol ¿A qué jugaste Maxi? Padel ¿Sorprendió? No entré en la nueva onda del pádel La segunda época En la segunda ola En el revival La segunda ola del pádel A mí me encantaría Restoy para entrar Están todos en esa Nunca jugué al pádel en mi vida Pero restoy para entrar Yo arranqué con la primera onda La de ladrillo La decimocuarta onda del tenis El tenis nunca se fue El tenis está bien El pádel tuvo la primera ola del ladrillo La segunda ola de vidrio ¿Y vos te juntás siempre con la misma gente A jugar al pádel? No, pero es un grupo que Más o menos ya somos conocidos Yo vengo de la primera camada De jugar con mi hermano Después dejamos Por distintos motivos Otros deportes Y hace dos años Con las canchas nuevas De blindes y sintéticos Retomamos y bueno Bien Tenis acopado Pero hay como un grupo base Son cuatro que van siempre Y después van cambiando Cuando alguno se va ¿Cómo funciona ese asunto? Sí, hay un grupo base De conocidos Que más o menos Tenemos el mismo nivel Digamos Y después a medida que O vas participando en un torneo O vas conociendo a otros Ocasionalmente en el club O en los clubes Ahí vas pegando contacto Y después te llamás Viste, queda la buena onda Y cuando falta alguno Te llamás Generalmente lo que se suele hacer Es convocar parejas Claro ¿Sos muy competitivo? Yo sí ¿Qué pasa si perdés? ¿Te pones muy mal? Sí, me pongo mal Me pongo mal en la ducha Es un momento De introspección terrible He discutido con mi hermano En la ducha No pasa nada ¿Hacés autocrítica O sos más de echarle la culpa Para afuera? No, muchísima autocrítica Y a ver Lo que me pasa Que siempre lo hablo con mi hermano Termina el partido Y en la cabeza Tengo una estadística Perfecta de todo A los tres minutos Se me borró todo No me acuerdo de nada Latigazo Amigo ¿Vos por qué llamaste? Dejame preguntarte En realidad Andy Yo traté de comunicarme Con ustedes ayer Que no pude Por la línea Que habían abierto ustedes Como para retomar O hablar con un ex O una relación Sentimental ahí ¿Querés hablar con tu ex? Sí Estás para volver Pero contame un poco la historia Además ahora te vamos a hacer Un pequeño test de Antipsycho Es una formalidad Como cuando entrás a Estados Unidos Estás en preguntas Que imagino que lo pasás Pero por las dudas ¿Ok? Ok Dale ¿Primero por qué querés Volver con ella? ¿O qué querés? ¿Te gustaría que la saludemos? ¿O qué? No, no, no A ver Les comento Una historia de Novios de tres años Durante esos tres años De todo Muy lindo Conocimos las familias Compartimos Vacaciones De todo Genial Y digamos Durante este año Empezaron muchos desencuentros No por nada grave Pero por cuestiones Que fueron sedimentando En definitiva Y generaron kilombitos Ruidos Un copete Un copete De esas cuestiones Porque estamos Son laborales Tienen que ver con Aparece un primo ¿Qué pasó? No, Hernán No hubo No hubo Terceras personas No hubieron Terceras personas Inicialmente Laburamos juntos Nosotros ahí nos conocimos Perdón ¿De qué trabajan Masi? Yo soy abogado Ah, y ella abogada también O secretaria O dueña del lugar O delincuente Me dispersé con un oyente Que vino a ver Pero mamá No, que te resuma 9,2 Andrés Yo no puedo más Dale Pero chicas Tampoco Es el que ya has escrito Es un escritor Que te resuma él Maxi llamó Porque ayer hubo No contó tanto No contó nada No contó nada Está tan en otra parte Que aquí Se llama Maxi Ahí está el resumen Maxi Se llama Maxi No, no contó mucho Durante tres años Estuvo en pareja En el último de esos años Hubo algunos desencuentros Que me imagino Que tienen que ver Con el laboral Porque trabajaban juntos Y hasta ahí estamos Y no tuvieron que ver Con terceras personas Bueno ¿Y cuánto hace Que no hablas con ella? Y bueno Acá viene la cuestión Que después de unos meses Un mes y medio De no hablar ni nada Este fin de semana Apareció un hilo de mensajes Y bueno Ahí como que Resurció Pero te gustaría La llamemos para aquí Pero para ¿Cómo apareció un hilo de mensajes? ¿Quién le mandó mensajes a quién? El eclipse ¿Sabes cómo? Todos bandaron Un mensaje Los muertos del placard El eclipse Aparece los zombies Son los desestabilizadores Que hablábamos ¿Viste? Te vino a desestabilizar ¿Pero estabas bien? ¿Pero para quién le mandó Un mensaje a quién? Ella a él ¿Ella te mandó mensaje a vos? ¿Ella te mandó a vos? Sí ¿Qué decía ese mensaje? ¿Qué decía exacto? La primera línea Fue como una Como una llamada perdida Y bueno De ahí Al día Esto fue el viernes Y ahí al día siguiente Le mandé yo un mensaje Como Che Mirá que vi esto Y nada Si fue una equivocación O lo que sea Todo bien Pero si no Y no Medio que La tiró al córner Y no Sí Sin querer Que qué sé yo Escucha Pero vos qué querés La llamamos Vos decime qué querés Te gustaría volver Te gustaría una cita Vos decime Y tratamos de lograrlo Y yo A ver En este orden Yo quisiera verla En una cita Y sí Volver Yo de hecho Hablé con ella En el fin de semana Y viste Le dije Le digo Escúchame ¿No te parece que nos veamos? Y que es como Y para ella también Es movilizante Y me dijo Dame un tiempo Déjame ver Y da miedo Responder apurada Da miedo Da miedo Igual antes de pensar En volver Estaría bueno Verse A ver qué onda Seguramente Los dos cambiaron En este tiempo Entonces no va a ser lo mismo Tenés que ver ¿Y vos pensás que Un llamado De una radio En este momento Es lo correcto? Sí Sí porque La ayudita La ayudita de ustedes Podría En definitiva Generarle O ayudarla A que responda Voy a decir algo Para el lado Para el otro Yo les dije que hay cosas Que no puedo decir Lo que me dijo Mirta Legrán No lo podés decir Y tampoco puedo decir Quién Les puedo contar Una muy buena historia Si no les digo quién Ok Me interesa mucho Me interesa mucho Y no te lo vas a preguntar Quién Pero vamos a pensar Vamos a hablar entre nosotros Una persona Que quería recuperar A su mujer Quería recuperar Y no le estaba dando bola Ella no es cholula No le interesa a nadie Salvo Una sola persona Ajá Que es un cantante Que es el Frank Sinatra En nuestra época Ok Que está casado Michelle Boulé Michelle Boulé Michael Boulé Entonces claro Lo llama a mi amigo Para decirle Escuchame Vos La conoces a Luisana Claro ¿Laboraste a Luisana? Sí Yo necesito esto Porque sin esto No puedo hablar con mi mujer No Entonces la llama a Luisana Luisana dice Dale Miguel Hacele te saludo No Entonces aparece Altísimo nivel Aparece Miguel diciendo Por favor Escuchalo a él Porque él es un buen pibe Escuchalo a él No Es un montón Le dice eso a él Sí Ella ve el video La Que tiene que ser video Aparte Porque audio puede ser cualquiera La chica cuestión Claro Imaginate lo que es a Michael ¿Vos si admirás a Michael Boulé? La única persona del mundo Y está diciendo Escuchame Silvia Escuchalo a él Es un buen pibe Jorge Es un buen pibe Cambió Volvió Y ahora se casan Funcionó Chequeá este próximo tiempo Quien se casa Gente conocida Y quizás vas a llegar al nombre ¿Puedo ser un hipervínculo? ¿Tú bueno o no? Fue excelente ¿Cortó? Muy bueno Hablando de Michael Tal vez es que necesitas una ayuda Eso voy Hablando de Michael Boulé La semana pasada Tuvimos una entrevista Con Michael Boulé Nos daban Tuvimos Quiero decir Tuve la chance De hablar con Michael Boulé Nos dieron 15 minutos Eran 15 ¿Viste? Que son muy estrictos A veces 40 minutos Pero la nota Las ganas ¿Eso fue a la ira Lo que hablaste? Ah ¿Por qué tan larga? Porque Habla lento Se copó muchísimo Mirá que bueno No solamente me mostró Que es lo que está escuchando En Spotify últimamente Sino que en exclusiva Nos mostró un adelanto De la canción que va a sacar En español Único medio Maravilloso Solamente eso Te digo Vamos a mostrar un adelanto Me dicen por acá Muy divertido 40 minutos con Boulé Es un montón Qué pesado Cortá Boulé En un momento Me contó que se viene En enero acá Porque la vi una compañera Luisana Y tipo Cenas con Franchella No, no, no Todos nos contó En un momento Tipo Me dijeron Cortalo Porque no va a parar Él No va a parar Y bueno Eso es un mérito tuyo De la Fernando Ruiz Muchas gracias Está Maxi En miña Todo esto Maxi Maxi Tengo una pregunta La llamada perdida De ella ¿A qué hora entró? Una y pico de la mañana El viernes para el sábado Uy Estuvo revisando Chats borrachos Uy A la buena no estás borracha Sí Estuvo en pedo Revisando chats Deprimidas Y se le disparó El llamado Pero viste que el llamado De rebuchón Se le disparó Maxi ¿Ya escuché el programa? Esa no Yo sí De ustedes Hace años ¿Pero va a sumar Que llamemos a ella? ¿Cómo Andy? Perdón ¿Vos decís que le va a sumar Si la llamamos en vivo? Si vos decís que va a sumar No va a sumar No la conocemos ¿Qué sé yo? ¿Entendés? Sí Bueno Llamémosla entonces Llamémosla Llamémosla Ya estamos Estoy hablando Llamémosla Le escribí a esta persona A ver si me autoriza Quiero que salga al aire Y te cuente todo Es muy bueno Es muy bueno Lo del video Uf Muy bueno A ver Una persona que se está por cazar Me gusta muchísimo La nueva productora Del programa No la puedo mostrar No, no, no Pero Sí, sí Llamémosla ¿Es buena? Es buenísima Golpea muchas puertas Es una pasantía Creo igual Cuatro Es una pasantía La pasantes Eh, hola 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 Sí Wendy Sí Ah, te hablan Dicus Nesof Acá de Perros de la Calle Urbana Play ¿Cómo estás? Buen día Muy buen día ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buen día Bien, muy bien ¿Cómo está la doctora? La doctora Wendy Bien Bien, acá Trabajando Estás laburando Papeles Todo Mirá que hay que estudiar Derecho Wendy Yo te veía más para artista Podría haber sido Pero no Bien Bueno, escuchá Estás escuchando a radio Ni en pedo, ¿no? No, me estaba haciendo un café Ah, bien ¿Con cortado o solo? Cortado ¿Batido? No Pero me encanta batido ¿Con edulzante? ¿Educorante? ¿Con qué? ¿Endulzante? Con edulcorante Bien Y unas tostadas Bien ¿Te va cuando vas? Chupete a un bar de Palermo Y te dan el café de un barista Que viene con un corazón Con hojita ¿Te gusta? ¿O la verdad es mucho laburo Y no te importa? Me da igual Te da igual Pero bueno Yo digo Generalmente Hola, ¿qué tal? Whitney, Hernán Hola, Whitney Yo soy Hernán Hernán Casillas ¿Qué tal? Cuando voy a pedir un café Le digo Por favor, sin dibujito No ¿Por qué? ¿Le cortás el arco? Yo te voy a pedir Es como que yo te compro un libro Y te digo Pero sin cuentos No es lo mismo No es lo mismo El chabón estudió años Para hacer la hojita No, no Es como que te digan Un libro Pero sin Todo tu currículum Dernán Casillas En la tapa No, sin tapa Sin tapa Bien Sin tapa Escuchá, amiga Y te digo algo Otra cosa, Whitney Yo me encantaría Fantaseo Cuando encontrara un barista Que haga como un dibujito Como de tu cara Un poquito Aunque sea un mínimo Viste con características En el café Como de cada uno Entregue su cara Está bueno Los que más cerca están Son los de la Varela Varelita Que te hacen tipo Unos dibujos con colores Que son rarísimos Pero son muy divertidos Ay, qué bárbaro Bien En serio Whitney ¿Ya sabes por qué te llamamos? O ni idea No, ni idea ¿Pero te da curiosidad O estamos para seguir Charlando de café, desayuno? Mirá, te voy a dar Tres opciones Y estoy un poco nerviosa No, relajás Es abogada Esto no te puede poner nervioso Whitney Te voy a dar Tres opciones Presentate ¿Qué haces, Evelyn? Me llamo Capaz que ella pertenece al 1% No, no, sí, seguramente ¿Cómo estás, Evelyn? Te habla, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? Bien Bien Te voy a dar tres opciones Por las cuales te llamamos Bien La primera Estás nominada Como mejor programa periodístico La segunda Acabas de ganar Un auto de cero kilómetros La tercera Alguien muy especial Hizo un llamado Para hablar con vos ¿Cuál es La verdadera Whitney? La segunda La segunda Las ganas que tenés Ya quisieras Hacer abogada Bueno, bueno, bueno Decide que sí Ante la duda Pregúntale a la que te interesa No, no es esa Es la tres Bien Amiga, alguien nos llamó Para que te llamemos Por una razón Estuvo muy bien Obviamente Y le dijimos Y suma que llames al aire Para llamarle Y dijo Yo creo que sí Dijo Y entonces lo chequeamos Y te estamos llamando ¿Hasta ahora suma o no? Supongo que alguien nos llamó Para que te llamemos ¿Va o decís Uy, qué raro Pero qué raro Pero lindo Qué lindo Pero qué raro O mejor no Fobia Quiero salir corriendo Claro, es más raro Pensá que solo sabemos Que te llamás Whitney Y sos abogada Nada más No es que Tampoco hay muchas Whitney Eso es verdad No te favorece Eso para el individuo Tenés razón Whitney Son abogadas pocas Bueno, estás para Escuchame Esta persona Quiere hablar La verdad que es una sección Siempre hacemos secciones Muy claras En este caso no teníamos claro Fue una propuesta que hicimos De che Alguien necesita algo de nosotros Y él Dijo Sí, yo estoy para que llamen a Whitney Porque un poco le quiero decir algo Y al aire Digo Uy, qué fuerte Bueno, pero lo quiero hacer ¿Estás para escuchar? Sí, obvio Estás preparada Bien, te gustó Está bien respuesta, Whitney Así que Flaco, adelante Hola, Fichi ¿Cómo estás? Fichi Mandó Fichi Fichi le di Bien Bueno Ahí escuché Bien, bien También Son abogados ellos Esto es una charla entre abogados ¿Cómo le va, doctor? Bien, doctora ¿Cómo está? Acá le traje el expediente Bien, perfecto Muchísimas gracias Buenísimo No, nada Llamé a la radio Sabés que escucho la radio Y también como para Para ir avanzando en lo posible Con lo que veníamos hablando Este fin de semana Es muy abogado Escúchame Fichi Él la sintió Sintió el llamado Para decir Che, te voy a tomar algo Con Fichi Aunque sea mi ex Quiere que le levantes el embargo Claro Quiere que le levantes el embargo Gracias, Harry Exacto La restricción Quedó pendiente Una respuesta Y bueno Claro Se la jugó toda Nosotros lo mandamos Porque se la jugó toda Porque llamó a la radio Que podía haber seguido Por los conductos naturales Por los fueros Por los fueros Por los fueros de tribunales Y él dijo No, voy a hacer algo loco ¿Cómo te está cayendo Al momento Fichi Todo esto? ¿Te está cayendo la Fichi O no? De lo que está pasando Excelente No, no me está cayendo la Fichi Ok Silencio, abogados Y bueno Y Ahora que está Hernán Los mierdas Que lo escucho a Hernán ahí Y se me ocurrió Que tenemos microteatro pendiente Como una posibilidad De estar madero Ya fuimos Muy bien ¿Quién venía a casa? Te falta sex Te falta sex Y venía a casa No, falta sex Es verdad Falta sex Pero muy jugado Muy jugado Primero tomen un café Claro Para mí no es tan jugado Te puede sorprenderte Digo Es el comeback Que necesitan Capaz que sí Capaz que Desarmadero ya está Ya está ¿Qué? Ebe, vos decís que sex Levanta al embargo Yo si levanta Los invito Capaz que deja sin efecto La cautelar A mí, pará Vamos en el aire No levanta No levanta Fichi No levanta Pueden ir a sex Y después te pregunto ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? Es una salida ideal Nosotros la producimos Queremos que la pasen bien Max y vos Sí Porque son dos sex Que representan Muchos oyentes Están escuchando Decir Yo estoy perdón a salir Con mi ex O no ¿Qué te gustaría? Volá, eh Volá Volá Estoy acá Coldplay Coldplay ya se fueron ¿Cómo? ¿Cómo? Le dije Estoy un poco nerviosa Hoy es el día Hoy es el día El trabajador judicial Fichi Hoy es el día El trabajador judicial Mirá vos Feliz día Para ustedes dos Es increíble Es increíble Impresión Feliz día Fichi Bueno, a ver Ir a comer Algo rico Bien Tomar algo Y ir al teatro también A ver que Conseguimos lo que sea Es más Llamemos a A los protagonistas De esa obra Para que lo inviten Personalmente ¿Qué te gustaría? Porque Maxi nos pidió El combo full A ver La verdad La verdad La verdad La verdad La recomendamos La verdad En la verdad Actúan Cachete Sierra Actúa Cande Vetrano Llamemos a Cande Que siempre está Escuchando a esos oyentes Te juro Llama a Cande Sí Llama a Cande Escuchame Me muero Vamos a llamar a Cande Para que la invite La otra Mi amiga ¿Cómo se llama? Mary El Cerro Mary El Cerro Y pará Tomás Fonsi El hombre que No dice nada Diciendo Está bien No dice nada A Tomás también Lo puedo llamar Para que los inviten Van a ir al teatro Y a comer ¿Qué tipo de comida Te gusta? Todo Producimos nosotros ¿Tenés alguna Restricción? Yo tengo un lugar Que Harry lo sabe Porque me lo mandó Harry Que es espectacular Para ir a comer Ah sí, claro A la barra Colegiales No Ah Ah, no Sí, sí, sí ¿En la calle Tames? ¿Eh? Ah, no En Carranza Sí Bueno chicos Yo voy bastante a comer No sé Para colegiales ¿Cuál era? Decilo Niño Gordo No, no Colegiales Anafe Ah, buenísimo En Tames No, no Pero yo decía Sí, el de tu amigo Que vinieron acá No sé cómo se come Un japonés terrible ¿Te gusta el japonés Fichi? Sí, ya sé Mirotaki Mirotaki, ese Mirotaki, sí, hermoso Fichi, ¿te gusta el japonés? No, no, no Cancelado Otro cancelado Mirotaki ¿Qué comida te gusta? Salió Don Julio número 2 De los 50s de este año No, es espectacular Segundo mejor restaurante del mundo ¿Cuál? Don Julio Ah, Don Julio Tenemos un montón en los 50s Felicitaciones a todos Grandaban, Julia, Chila Hay un montón La verdad que sí Con Chinchila Con Chinchila también Antes ¿Qué te gusta, amiga? En los bares 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 Don Julio Ah, parrilla Ah, pero Don Julio Ah, qué peto Ella está para una proboleta No, no, no Hay parrillas muy buenas, chicos No pasa nada Conseguimos 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 La mandamos a comer a corte A corte unas carnes maduradas Ahí va O Ailena Del Four Seasons Que también se come increíble Mira lo que está trabajando Esta gente Como ya estamos nombrando lugares Ya tiramos de chivo de masa Si ya queda como que no chivo para nadie Exacto Todos esos lugares Son espectaculares Para comer carnes maduradas Muy ricas Y para después Traigo un lugar en especial ¿Cómo? Para después Traigo un lugar en especial Por las dudas ¿O no? Un heladito Un telardo Un helado ¿Un helado o un telardo? No, no, un helardo Porque ahora los pibes le dicen así No le dicen así Los pibes Y me parece que están morfando muchísimo Sí, sí, es demasiado Muchísimo están morfando en la cita Yo te digo Yo, si como todo eso Es imposible que tengas sexo ¿Pero quién quiere tener sexo? Lo lindo es comer y dormir Pero no Esperen, esperen, esperen Son ex No van a tener sexo Ya tuvieron sexo Ya se conocen teniendo sexo Me parece que quieren ser amigos Pero Hernán No, no quieren ser amigos Lo mejor de volver con un ex Es el Amigos Está el número uno El hombre que dice mucho Pero no dice nada Nos cae muy bien Y es un gran actor La está rompiendo De la verdad Le contamos rápidamente Acá una pareja Quiere volver Con la otra Y ella dijo Yo quiero ir al teatro Me hablaron muy bien De la verdad Acá hay más gente Manu Lozano vino Habló muy bien Sí El otro día El otro día de la verdad Y está Tomás Fonchi En línea Tomás Tomás Fonchi Estás ahí Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Tomás ¿A qué hora te acostaste? No, son las primeras palabras Que estoy articulando Hola, hola, hola Articularas con cuidado Muy bien Ahí va A ver Tomás A ver un poquito de ejercicio De au Murciélago Murciélago Me cae tan bien este muchacho Me cae muy bien Tomás A mí también No decís nada en las notas Pero sos muy bueno Sí, cuando Hay cosas que hay que proteger De uno mismo Todo, todo O sea Es muy mal entrevistado ¿Te gustó favorito de lado? Y no sé Este pibe pensá Que tiene un microteatro En la casa Tiene un sótano Donde toca con la banda Hace performance Todo lo que no se anima A mostrar después De acá nos regaló Una canción inolvidable Harry Que no me recuerdo cuál Que la cantó acá Una canción íntima ¿Cuál era Tomi? Ah, me acuerdo Sí, en El Immortal Creo que fue Sí, algo así Pero espectacular Que terminamos coreando Coreando Un temazo que no lo sacó nunca No lo sacó nunca Porque no quiere Escuchá Está Fitch en línea Que es la ex de Maxi Y ella le ha recomendado La verdad Y me gustaría Si podés Nosotros queremos invitarte A que los invites A ver la obra Después le arreglamos La verdad Que la está rompiendo La verdad En un teatro nuevo En no sé qué Y Corrientes ¿Cómo se llama el teatro Tomi? En Paraná 353 El nuevo Poli te ama Eso Estamos entrando En la última semana No Justo No, tiene que ir ahora ¿Y después a dónde van? No, después volvemos en enero Pero Ah, van a descansar un poco Hacemos un parate mundial Parate un poco Ah, el mundial Claro A vos de eso agradeces Escuchá Pero es muy buena la obra Se van todos recontentos de ahí Sí La verdad que sí La verdad que el aplauso final Es genial Durante la función Se nota mucho Que hay mucho disfrute Y sobre todo La disfrutamos mucho nosotros Qué bueno Nos reímos mucho Nos divertimos mucho De hacerla Con cachetes Sierra Rascan de Betrano Y Mérida del Cerro La verdad que hay gran equipo Y la obra está muy bien Hay funciones de miércoles a domingo Las entradas se consiguen por Plateanet Exactamente En Plateanet En este caso Usted puede invitar a esta pareja Está en línea Fichi Te quiero presentar Tomi, Fichi Fichi, Tomi Hola Tomi Fichi de Fichita Fichi 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 Ese es un apodo Ok Me puso acá Maxi Whitney Nos estamos metiendo con el apodo Tomás Nos estamos metiendo con el apodo De la intimidad Bueno entonces Whitney, Whitney Tomás Es como se dice en el enlace Es el gordo gordo Pero de ellos Whitney es Se llama Whitney la doctora Ok Ok Yo tengo disponibilidad De tickets ¿Cuántos quieren? Ah, dos 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 ¿Cuándo? ¿Cuándo? Maxi, ¿cuándo es esto? Hoy para mí, eh El viernes No, podría ser el viernes El viernes El viernes El viernes El viernes se puede, Tomi O está todo lleno Viernes 18 Hoy, mañana es pasado El sábado tenemos doble Y el domingo doble Para despedirnos con todos Ah, guau Es con doble Ah, el domingo podría ser Domingo hermoso Ah A la primera o a la segunda A la primera Excelente A la primera A la segunda está agotado, Tomi Veinte horas A la primera Veinte A la primera, hermoso Buen horario Perfecto, van a comer después Excelente Van a comer después Whitney, ¿va? Va Bien Bien Excelente Queda sin efecto La medida cautelar Sos bárbaros Excelente Le pone Whitney Le sacan la tobillera Maxi Muy bien Le sacan la tobillera El viernes entonces Tienen una cita Dos ex Muy bien Excelente Tomás Es una salida transitoria Tomás ¿Te pueden ir a saludar El camarín después? Le mando todo lo que tengo Sí, siempre hacemos No sé si al camarín Claro Pero ahí, zona camarín Son a camarín en el hall Algo Pero te pueden saludar Sí, obvio Le recontra Whitney, van a saludar a Tomás Y al resto del elenco Obvio, obvio Todo esto es producción de Maxi Que llamó No lo puedo creer Todavía no lo puedo creer ¿Cómo te está cayendo esto Que hizo Maxi, Whitney? Bien Bien, muy divertido Bien Después lo puteo Whitney, Whitney ¿Divertido y un poquito emocionante O solo divertido? No, emocionante también Me gusta bien Whitney Buena pregunta, Harry Está sumando Excelente Escucha Tomás Sí, sí ¿Qué pasó, bebé? No, no Siento por la voz que Whitney Es más alta que él Ah Que Maxi ¿Eso lo sentiste por la voz? Por la voz ¿Puede ser? Sos buena ¿Más alta? ¿Vos sos más alta que Maxi? Sí ¿Mirá? ¡No! Mirá cómo es ¿Cuánto medís? Bien, Evelyn Eh, miro y ochenta Ah ¿Y Maxi? Uno setenta y ocho Ah, y Maxi por dos centímetros No, no, pero para, para, para Que lo de Evelyn no tiene nombre A mí me gustan las parejas de nombre Evelyn, ¿cómo es? ¿Te bajó la data? Mirá Pues ella tiene una voz Tiene una voz de una chica de un metro ochenta Piel de gallina Maxi, vos no podrías Digo no Tomás, digo no es para vos Whitney, ¿eh? No No Ah, un ochenta Un ochenta mide, Tomi No, a mí nunca Me detuvo, ¿eh? Ah, miro Plataformas ¿Qué es un toro? No está casado hace quince años Sí, por eso Sí, bueno, mi mujer es más alta que yo Bastante más alta que yo Ah, mirá Bien ahí, bien Me acuerdo de la vestuarista Bien, bien Por eso Escuchame, eh Bueno, esto está, viene muy bien Muy bien Está resuelto Gracias a Tomás que los invitó a ver la verdad Y de paso vayan a verla porque el domingo termina, ¿eh? Doble función sábado Y doble función domingo Y doble función domingo Y después termina por un tiempo, después vuelve en enero Pero están rompiendo un teatro nuevo Esta jornada está bárbaro Un beso, Tommy Gracias Un beso, gracias Cuente conmigo Mandale un beso a todos los chicos Chao, hasta luego Chao, chao Bien, muy bien Bueno, Whitney Después de la parrilla Pero igual viene bien Para arrancar estamos bien Yo ya tengo parrilla Ah, tiene Bueno, queda en la misma zona Tendríamos que buscar una que queda en la misma zona si quieren Ah, no pasa nada Esta queda para otro día Que se mueve Pero mis amigos de corte de carnicería Que tienen Ah, es espectacular Es espectacular Queda en Belgrano No pasa nada No pasa nada La verdad, tenés razón No pasa nada Salen de la hora y se van a vivir a la carnicería a comer Ya me dije que pudieron comer Bien La cabe ¿Qué? Maxi Gracias, Agelit Decime cuánto miedo Cuánto me lío Ah, no, ya estuviste bien con lo de la altura Estaba bien No, de la altura ya te ganaste Estaba bien Bueno, Maxi Maxi Sean felices Ya está Harry te consiguió en corte Van a ver la verdad Y después ya depende de ustedes Si llega a haber ceja de ojo de IFE madurada Pedite la maestra Whitney, bien Anotado Whitney, estamos bien Muy bien La veo como bien, emocional Ese muy bien Sonó muy bien Sonó muy bien Después quieren venir a tomar un whisky a casa No, no acepten esa invitación de Harry No acepte No No acepte Porque Harry Esa cosa de pareja abierta No perdés chance No perdés chance No, pero vos también estás en el plan Flaco Vos tampoco agarrés Sí, sí Para todos Harry muy abierto Claro Bueno, chicos Un beso grande Felicidades Felicidades Bueno, gracias Un beso grande Para, para, para Maxi Preguntale si le gustó el llamado Para cerrar Sí Will, ¿qué te pareció? Muy lindo Me gustó Muy lindo gesto Muy bien ¡Suska! Un beso, chicos Chao Un beso, gracias Espectacular No falla Chao El pibe sabía El pibe se la jugó A mí me gustó porque se la jugó Porque había hablado Va a sumar Dijo Va a sumar Pero ella no escuchó el programa Me dio miedo Y el pibe dijo Esto va a sumar Muy bien Tomás Fonsi Espectacular Muy generoso Muy bien Recién levantado Es muy, muy poca gente Recién levantada es generosa Es tan sensual Poca gente, es tan sensual Recién levantada Qué hombre, digámoslo, ¿no? ¡Ah! Dios Qué me hipo Sí, dejame ver nada más Sin enfocarla Pero la pasante que está Probando el desayuno Dejame ver qué le parece el programa Sin enfocarla, por favor ¿Cómo estás? Tu nombre Elena ¡Oh! Hablando de chivos de restaurante Es la primera vez que viene al programa ¿No, Flor? Buen día, Flor Buen día, ¿cómo andan? Es la primera vez que viene al programa Sí, pero le da vergüenza Me dijo Que no me enfoquen, mamá Por favor No, no, no No, no la estamos enfocando León sí estuvo hace poquito Pero no habló León no habló No, no habló Tampoco en casa Qué buena voz que tenés, Elena Elena, escúchame Vos sos, sos Elena Sos mi hija, ¿no? Sí ¡Ah! Escúchame, ¿y es la primera vez que venís a la radio Donde se conocían mamá y papá? Sí Acá, mirá Este es el famoso trabajo que hizo aquella hasta acá Claro, exacto Es el trabajo donde va papá todas las maneras Sí, y mamá vino mucho tiempo también Sabías, ¿no, Ele? Sí Dice que sí Escúchame, y... Esto es bárbaro ¿Vos sos la de cuentos en pijama? No ¡Sí! ¡Vos sos la de cuentos! Sos la protagonista ¿Vos vas a estar en el Conex? ¿En el teatro? Sí ¿El Conex está agotado? ¡Sí! ¡Sí! Perdón, yo tengo una pregunta para la autora y para la hija de la autora Dale, adelante Si yo llevo el libro de cuentos en pijama, por ejemplo, y quiero que me lo firme la autora Me imagino que me la cruzo, le pido una firma, está todo bien Ahora, ¿me lo puede firmar la protagonista también? ¿Me puede firmar el libro? Un dibujito Un dibujé Un dibujito en el libro, un carabato ¡Sí! Ya me pasó esto, ¿eh? Pasó Estuvimos firmando Y Elena hace corazones, empieza a dibujarte todo el libro Excelente Tiene más valor, tiene más valor cuando está firmado por la protagonista Y claro, obvio, porque el autor, cualquier autor firma un libro, casiario Exacto Cualquier autor ¿Y qué te parece la radio, L? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Está muy eufórica, ¿eh? L, ¿te gustaría trabajar en la radio? ¡Sí! Bueno, bueno, falta Hay muy poca guita, L, ¿eh? Unas ganas de tener un programa La que ya se la repartimos entre nosotros ¿Qué pasó, bebé? Me dieron unas ganas de tener un programa durante 20 años para conocer a alguien ahí, para después tener una familia Y estás tan solo Tan solo tuvieron un programa que dure 20 años para conocer a alguien ahí Bueno, ya vas uno y medio Bueno, pero estás, estás en ese camino El camino empieza así, en 2003, Andrés estaba como estamos ahora Exacto Y hay gente que... Te voy a poner gatos de la casa ¿Quién sabe si el día de mañana Claudio se divorcia? Claro ¿Queda disponible? Hay gente que ya agarró... No, no hagas un no con esa cara, ¿eh? Hay gente que ya agarró esta aposta de Belín con Mozuka, por ejemplo, que estaba solo Y mirá ¡Tapi! ¿Qué? ¡Mañana es tu cumpleaños! ¡Mañana es mi cumpleaños! ¡Aaah! ¡Mira tu cumpleaños! ¡Mira tu cumpleaños! No, mentira, todos nos acordábamos Todos nos acordábamos Todos nos acordábamos Todos agendando, ¿no? ¡Mañana es mi cumpleaños! Todos Google Calendar ¡Sol, ¿qué compraste? ¿Sol, compraste algo? Ah, no quiero nada, no quiero nada ¡Que lo cumpleaños! ¡Mañana es mi cumpleaños! ¡Mira eso vos, L! ¡Que lo cumpleaños! ¿Te acordabas de Zucca, L? ¿Te acordabas de Zucca, de los viajes? L, ¿te acordabas de Zucca? ¿Te acordabas de Zucca? ¡Sí! ¡Claro! Sí, lo saludó Hicimos muchos viajes Con Soledad y Elena, que era chiquita Te llevábamos en cochecito Caminando por las calles de Barcelona Exacto Cuando tenía dos y tres años Contamos la gente Piajó mucho con nosotros, Elena Todas las transmisiones venía Elena Con el tío Calle, con el tío Gabriel Con el tío Calle, Gabriel Fue una época dura para ella Eran tíos, claro Eran tíos muy intensos Tíos muy particulares, digo No, era divino Sí, obvio Gabriel con los niños Gabriel era lo mejor que tenía Admiración pura Admiración pura Sí, sí, sí Nos divertimos mucho Bueno L, nos tenemos que ir a una tanda ¿Puedes mandar a la tanda? Vamos a la tanda Vamos a la tanda, sí Y después volvemos ¡Chau, chau! Bien Perdón, es con su estilo Con su estilo ¿Qué pasó, Suki? Vamos a escuchar qué Pone pequeño P Suki, va Pone pequeño P, Suka ¿Qué te gusta? Esperá Esperá Lo voy a preguntar a Elena, Suka Lo voy a preguntar a Elena ¿Qué te gustaría escuchar ahora? No digas tina ¿Querés la columna del abuelo? ¿Qué te gustaría escuchar ahora? Un rato viene la columna del abuelo ¿Qué querés escuchar? ¿Qué querés escuchar? ¿Qué querés escuchar? ¡Coffplay! ¿Cómo se aprendió? ¿Quiere escuchar Coldplay? Porque le gustó el recital ¿Quiere escuchar Coldplay? ¿Por favor era Coldplay? No, no, Suka le decía Dua Lipa No conoce Dua Lipa ¿Quiere escuchar Coldplay? Bueno, pequeño P, Suki o Coldplay Ponele Suka No se prenden lucecitas Ahí va Estiloso Esta es la de los Teletubbies El oa, oa Oa, oa 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 When I was down When I was hurt It came to lift me up Oh, my Life is a drink And love's a drug Oh, no I think I must be my use of When I was a river Dried up It came to rain and flood I said, drink from me, drink from me When I was so fast They poured on a symphony No, I just can't get it all But your feelings on me, wings on me When I was so heavy They poured on a symphony When I'm low, 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 low I, oa, oa I'm feeling drunk at high So high So high Oh, oh I, oa I'm feeling drunk at high So high So high No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Urbana Play está en el Mundial. Viví la experiencia mundial Qatar 2022 en Urbana Play 104.3. Urbana Play FM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. Future Memories. Future Memories. Canjiala en YPF con tu punto Serviclub. Si tuvieras 50.000 pesos para usar en Carrefour, ¿qué comprarías? Esta es tu oportunidad. Club Movistar te invita a participar por una orden de compra y llenar el changuito con todo. Entra a club.movistar.com.ar. Responde la consigna y ya estás participando. No pierdas tu chance. Con Movistar. Con todo. Promoción válida del 1 del 11 del 2022 al 2 del 12 del 2022. Maniquín. Maniquín. El dueño del sabor. Ala líquido. Para diluir, te traes un nuevo tamaño que rinde 900 mililitros. Lo preparás en la botella reutilizable que viene de regalo y listo. ¡Es mágico! Además, ahorrás hasta un 20% por lavado y es imbatible contra las manchas. ¿Por qué sala? Probá el pequeño gigante del lavado. ¿Le gustó o no le gustó? Entrá ya a Multitravel.com y compará todas las opciones que tenemos para vos. Multitravel.com es la opción más segura, sin sorpresas y en cuotas. Para todos tus viajes llegó Multitravel.com. Especialistas en viajes al mejor precio alrededor del mundo. Rediseñamos la app MIAFIP para facilitar tus gestiones. Accedá a tus servicios, consultá tu domicilio fiscal electrónico, visualizá una agenda de vencimientos personalizada, emití facturas, pagá tu monotributo, registrá tus datos biométricos y más. ¡Descargala! Administración Federal de Ingresos Públicos. Argentina Presidencia. Protección antitranspirante o cuidado de la piel. Ambas. Nuevo antitranspirante DAV, con un cuarto de crema humectante ahora enriquecido con óleo de origen natural que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV, 48 horas de protección sin dañar tu piel. ¡Soy papá Julián! Esta Navidad decora toda tu casa en de sillas. Árboles, iluminación, adornos, deco y mucho más para que vivas la Navidad que siempre soñaste. De sillas, a metros de Panamericana y Camino del Buen Aire. De sillas, tu zona de confort. Urbana Play. 104.3 Buenos Aires. Urbana Play FM.com Dejá el sillón y volvés al cine. Porque las mejores películas se viven en las mejores salas y butacas. Vení a Cinépolis. Vení a disfrutar de nuestras salas Monster Screen y 4D. ¿Qué esperás? Entrás ya a cinépolis.com.ar y elegí tu próxima película. Este es tu cine. Entrá. Todas las semanas, en Perros de la Calle, BBVA nos acerca Salud Financiera. Soluciones personalizadas para lograr el bienestar económico y tomar el control de tu día a día. BBVA. Creando oportunidades. Gundis. Panadería y confitería. Encontralos en sus cinco sucursales de Canning, San Vicente, Bramson y Ezeiza. Conoce toda su variedad de productos en Gundis.com.ar o en Instagram, arroba Gundis Panaderías. Panadería y confitería Gundis. En todo momento, junto a vos. Vení a Rex. Esta semana está 45% off y tres cuotas en herramientas Bosch. Las mejores ofertas están en Rex. Promoción válida del 14 al 20 de noviembre de 2022. Consultarles en somosrex.com. Me acuerdo cuando Sancor lanzó la primera leche infantil líquida. Ahora Sancor BB3 se une con el laboratorio Römer's División Nutricional para que nazca Sancor BB3 Advance. Única con MFGM y triple beneficio. Sancor BB3 Advance. Seguimos avanzando juntos. No es sucedaño la leche materna. Complementa la alimentación de niños de cortada. La leche modificada para niños, su hati, sabor vainilla, la modificada, polo para niños de 1 a 3 años y la modificada, guate para niños de 1 a 3 años. Están libres de lutan. Encontra todo lo que tu mascota necesita en pupis.com.ar Lo pruebo. No lo pruebo. No sé, quedará acuoso. ¿Qué hago? Dejá las vueltas para el lavarropas. El nuevo tamaño más chico de skip bioenzimas para diluir es para vos. Se potencia en contacto con el agua, convirtiéndose en 900 mililitros del mejor skip de la historia. Ni lo dudes. Próbalo. Se acerca el final de mes. Un momento... ...peludo. Por eso creamos Segunda Quincena. Una plataforma con descuentos increíbles que se activa el 15 de cada mes. Entra a www.segundaquincena.com.ar y conoce los beneficios. Segunda Quincena. Una propuesta de cervecería en materia Quilmes. Llega un nuevo Full Sail. Pasá por YPF Full para conocer nuestras más de 100 promos. Con tu combo de café con dos medialunas, llévate otra de regalo. Con tu combo hamburguesa, llévate un 40% de descuento en el segundo. Ah, y si llevas un alfajor full, llevar otro sale la mitad. Pasá y conoce muchas más promos. Esto es Full Sail. Te estamos esperando. Mayoriza Nini. Festejemos el cumple mundial de Nini. Grandes ahorros todos los días. Este miércoles, aceite natura por un litro y medio, 649,99. Atún la campañola por 170 gramos, 474,99. Y además, 15% en lavandina. Celebramos 66 años de experiencia para que en noviembre tengas tu mejor experiencia. Agencia 16 de noviembre y hasta otro stop. Los precios de referencia son finales, no cumulables con otras ofertas. Junto a Peugeot 208, te invitamos a conocer la agenda del fin de semana. Los viernes, en De Acá en Más, te proponemos salidas y opciones de entretenimiento ideal para encontrar tu propio camino y libertad real. Peugeot 208, el poder de la atracción. Miquel Obultra es una cerveza liviana, con tan solo 91 calorías. Y si me preguntás cuántas son, bueno, ves casi la mitad de calorías que una. Casi la mitad de calorías que cualquier cerveza de las que ya conoces. Miquel Obultra, una cerveza ultra liviana, ideal para pasarla bien, sin dejar de cuidarte. Miquel Obultra, más disfrute, menos calorías. Beber como la siempre, vida su venta a menores de 18 años. Los íconos no cambian, evolucionan. Nuevo Jeep Renegade, con motor turbo 1.3 y renovado diseño exterior. Ahora, Jeep Renegade, bienvenido a un mundo de aventuras. Nos escuchás en todo el mundo. Por nuestra app oficial. Urbana Play 104.3. En iOS y Android. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso. Porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Ahora, te invitamos a soñar despierto con Hernán Casiari y sus cuentos. La Cardeus. Tradición de calidad. Mateo Plus. Son las 11 menos 10. Estamos escuchando perros. ¿Estás escuchando nosotros? Bueno, nosotros también, técnicamente, tenemos auriculares puestos. También estamos escuchando perros de la calle con otra perspectiva. Pero lo estamos escuchando. Estás en Urbana Play. Te pedimos, te sugerimos y te pedimos encarecidamente que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Que es Urbana Play 104.3. Lo encontrás en YouTube muy fácilmente. Te pones Urbana Play y ya te sale rapidísimo. Yo pongo la U nada más y ya me sale. Y ya te sale, claro, por supuesto. Porque el algoritmo no evoluciona. El algoritmo sabe lo que te va a hacer feliz. Yo pongo el puntero del mouse sobre el coso de búsqueda y ya me aparece Urbana Play. Yo pongo la llave en la cerradura de la puerta de calle de casa. Y ya te aparece Urbana Play. Me aparece Urbana Play. En fin. Estamos con el señor Hernán Casiari. No, no estamos con el señor Hernán Casiari. Estamos en la columna. Tenés razón. Estamos en la columna. Semanal del señor Hernán Casiari. Que él tiene la deferencia de dejarnos entrar. Sí. No, más que la deferencia yo tengo siempre la esperanza de que la compongan ustedes a la columna. Es lo que estamos empezando a intentar hacer. Qué bueno. Primero que nada pueden ya llamar y anotarse en dos mentiras y una verdad. Este juego, que no es un juego en realidad, es como una especie de reality. Sí. En el que nosotros decimos tres enunciados, dos sobre nuestras vidas. Dos de esos enunciados son mentira. Uno es cierto, si ustedes adivinan el correcto. Sí. ¿Qué se ganan hoy? Se ganan bonos para ser productores asociados de la próxima película de Diego Peretti en Orozay Audiovisuales, que es una muy flamante productora de cine. Una muy flamante y que ya está laureada. Que ya está laureada. O sea, con muy poco tiempo de vida ya tiene una película que todavía no vimos, pero que se estrenó en el Festival de Mar del Plata. Se estrenó en el Festival Internacional de Mar del Plata la semana pasada y ganó el premio mayor, o sea, el de la competencia internacional, a la mejor dirección. Ana García Blaya, la directora de nuestra película. Es increíble, estamos muy contentos. Felicitaciones a Ana. Más allá de lo conceptual, los socios productores están muy contentos porque se va a vender mucho más caro. Claro, por supuesto, porque ya viene el afiche con los laurelcitos. Con el laurel. El laurelcito en el afiche ya. Y cuando no dice nominación, nominada al globo de oro. No, 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 no. Ganadora, winner va a decir. La nominación es para los giles, viejo. Sí, señor. Winner. Muy bien. Así que hasta hace una semana estábamos diciendo que solo estar en el festival ya era un premio. Sí. Ahora decimos que estar en el festival no es un premio. No. El premio es que ganara. Estar en el festival es una gilada. Me qué sé. Una pelotudeta. Para pelotudeta. Claro. Chico, no. Cualquier nene de pecho está en el festival. Claro. Por favor. Felicitaciones a Ana, en serio. ¿Y te gusta cómo quedó la peli? Me gusta mucho cómo quedó. Viendo la ensala con gente, digo, que es algo que no había pasado todavía. Es muy distinto. Te la vi como 14 millones de veces, pero una sola vez con 1.200 personas en el Teatro Auditorium y las risas de la gente o la emoción de la gente, el aplauso final. ¿Y es lo que esperabas? Sostenido. El aplauso sostenido al final nos indica que además de que nos gustara a nosotros, que nunca tenés la objetividad suficiente para saber si te gusta porque la hiciste o si te gusta. Bueno, a la gente le gusta. Y el premio es muy grosso. Y el premio en la mejor dirección es alucinante, pero alucinante. Así que estamos... Nuestro primer proyecto. ¿Cuántos socios fueron? Fueron más de 200 socios de los 1961. ¿Y? Y hicieron mucha bulla. Y claro, me imagino. Y aparte era la primera vez que veían la película también. La mayoría de los socios. Algunos sí, ya habíamos hecho una especie de avant-premier en el Teatro 25 de Mayo de Villa Urquiza y en la Cineteja de Montevideo dos días antes. Es verdad. Y ya la habían visto, pero no la habían visto con público que no fueran ellos mismos. Claro. Entonces ahí es donde... ¿Cómo cuando vas a ver a la banda de tus amigos y de repente...? ¿Mairal qué dijo? Mayra estaba muy contento también, muy sorprendido, porque no había tenido buenos resultados cinematográficos de otras historias de él. Eso habla mal de, creo que de Agresti, porque... No, no sé si de Agresti o... Pero una noche con Sabrina Lof, me acuerdo. Claro, exacto. Y que a Pedro mucho le gustó. Lo que pasa es que una película puede ser buena y no representar fielmente al libro, por ejemplo, que es el gran karma de Stephen King. Exacto, exactamente. Pero bueno, en esta película, en la uruguaya, Pedro, el autor de la novela, estuvo participando mucho con nosotros. No es que se quedó afuera. Estuvo hasta extra de la pelita. Lo que pasa es que no es menor que el dueño de la productora sea escritor. No, claro, yo creo que sí. O sea, vos tenés un respeto por el producto escrito que no es lo mismo que si la agarra un estudio de Hollywood y la... Sin duda, ¿no? Y la hace carne picada. Un respeto y una amistad con Pedro también. Que no querés estropear, claro. Que no querés estropear nunca. Claro, claro. Pero sobre todo, mami, yo rescato mucho lo que hizo Ana García Blaya, la directora de la peli. No solamente dirigiendo la peli, sino dirigiendo la comunidad. ¿Puedes invitarla, Ana, un día? Sí, muy genial. Ya vino alguna de esas perros en su momento cuando hizo la peli sobre su padre. Las buenas intenciones. Las buenas intenciones. Pero fue realmente increíble lo que hizo. Lo que hizo el equipo completo de la peli. Que para nosotros, como Orsay, nos pone una cucarda que no nos merecemos tanto como Orsay. Sí, con el método cucarda. Cucarda. No, pero sí, establece la posibilidad de crear productos audiovisuales de otra manera, una forma nueva de encarar la industria, que la verdad que no la está haciendo nadie. Amigos. Está re bien. Y entonces, las personas que llamen a dos mentiras, una verdad. ¿Otra vez vas a estar generoso? Van a ganar bonos de la nueva película que estamos haciendo. No, la de Peretti. Yo ahora quiero comprar de la Uruguaya. ¿Cuánto está en la Uruguaya? ¿Cuánto está en la Uruguaya? No, esa ya está. Antes de que se venda. No, pero piensen que Peretti va a ser una magia también muy importante. Así que se van a divertir los que ganen bonos. Y van a ganar dinero también después. Y los que no se diviertan ganando bonos en esta sección, pueden adquirir bonos en orosai.org. ¿Cuánto vas? Estamos en casi 850 mil dólares. En 846 mil 600 dólares. ¿No sentís el peso de una responsabilidad insoportable? No, estoy contentísimo. Tienes un montón de guita de otra gente, vos. O sea, yo me agarro un ataque de pánico. O me fugo, o me la llevo toda. Por suerte, Casiari, no es vos. Menos malo, imaginate. Gracias, adiós. Gracias, adiós. No, no, yo estoy contentísimo. Hay mucha gente laburando muy bien. Y Canelón es como la... Y Canelón está en segunda semana de rodaje. Está en este momento Darío Barazzi, Rada, Verónica Ginás y César Bordón. Rodando hoy a la tarde su primera escena Los Cuatro Juntos. Que no es muy común. Hermoso. En esta miniserie son como dos historias paralelas. ¿Y no vamos a ir a Barcelona? Me parece que no. ¿Y no vamos a ir a Mercedes? A Mercedes, sí. ¿Querés ir a Mercedes, Andrés? Sí, sí, a donde sea. A algún lado, vamos a algún lado, Hernán. A algún lado hay que hacerlo. No, a Barcelona no. No nos dio el presupuesto para ese viaje. Está difícil. Está complicado. Pero vamos a Mercedes. Vamos, vamos a Mercedes, vamos a ir, sin duda. Avenida España, Costanera Sur. Bien. Primera zona. Amigos y amigas. Avenida España, 3.100. Hay oyentes en línea para dos mentiras y una verdad. Sí. Sí. Hay un especial... ¿Vos tenés tus dos mentiras y una verdad? 4775-6688. Eso es una mentira. Me queda la una verdad y una mentira. Hay un especial, me comí, ¿no? ¿Así se llama el especial de Belin? Mis dos mentiras, una verdad, son especial, me comí. Ah, me gusta. Muy bueno. Bueno, ¿quién está...? ¿Vos tenés especial también? No, el mío no es temático. A mí me costó muchísimo encontrar la verdad porque mi vida está, como ya lo dije muchas veces, llena de mentiras. Claro. ¿Hay oyentes? Hay oyentes. Hola, buen día. ¿Quién habla? Buen día. Hola, ¿cómo te llamás? Natalia. ¿Cómo va tu día, Nati? Muy bien. Todavía no me puse a trabajar, así que excelente. Ah, bueno. ¿Porque manejás tus horarios, sos tu propia jefa? Claro, eso mismo. Muy bien. Trabaja de lo que te gusta y nunca trabajarás un día en tu vida. Mentira. ¿Te aumentás el sueldo? ¿No podés? ¿Eh? ¿Te podés aumentar el sueldo como tu propia jefa? Sí, sí. Y sí, obvio. Bien. Y aumenta todo en el país y me tengo que aumentar el sueldo. Y sí. Baja la rentabilidad. Qué difícil tener esas discusiones, ¿no? Tengo que tener una reunión con mi jefe y sos tu propio jefe. Uy, qué pespelote. Claro. Enfrente del jefe, ¿no? La realidad es que es un negocio familiar. Así que estamos todos. ¿Qué familiares están incluidos en el negocio? Padre, madre, hermano y yo. Bien. Muy bien. ¿Y de qué es el negocio? Es una ferretería. Uh, qué lindo. Me encantan las ferreterías. El cosito del cosito del cosito. ¿Y cómo manejan los roces, si es que los hay? Eh, no, no, no hay roces. Porque yo soy la más jodida, te digo la verdad. Pero no, no hay roces. Es bueno saberlo eso siempre. Es bueno auto-identificarse cuando sos así. Bueno, dos mentiras, una verdad. ¿Tenés ganas de ser socia del proyecto, de Peretti Proyecto? Sí, sí, re. Vamos todavía. Ok, perfecto. La pregunta es con quién vas a jugar. Con Ebe. Yo tengo un especial drogas, eh. Uh, fuerte. ¿Te asegura que querés ir conmigo o querés ir con el especial drogas? No, no, no. Dale con vos. No, sí, sí. Dale con vos. Ebe, me comí. Aparte todos queremos jugar a esto. Vamos, Ebele. ¿Cómo dijo que te llamabas? Natalia. Natalia. Nati, especial me comí. Dale. Tres enunciados. Uno solo es verdad. Primer enunciado. En cuarto grado encontré un pebete en el piso del colegio. Esperé que todos entren a las aulas. Y me lo comí. Perdón, yo creí que era me comí un pibe o este no me lo comí. No terminó esto. No terminó. Yo, para mí ya es verdad. Y no tenía hambre. Pero ahí estaba. Muy buen. Segundo enunciado, Nati. En séptimo grado me comí a varios compañeros en el laboratorio del colegio. Para mí es verdad eso. Sabés cómo se juega, sabés que es una sola verdad. La tercera, Nati. En noveno me comí 15 amonestaciones porque estaba haciendo un acorio. Me gusta. Porque estaba haciendo un acorio, perdí el equilibrio, fui directo contra una de las ventanas y rompí el vidrio. Como un imbécil. No, pero no te pueden amonestar por eso. Por eso te rompió el vidrio. Bueno. Porque no estaba. Y aparte está haciendo un acorio, no es que estabas estudiando. Para mí opinamos nosotros. Para mí la última es obvio que es mentira. La segunda es muy verosímil. Es muy verosímil. Y la primera también. La primera me diría. La primera es demasiado, demasiado Evelyn, que no tenía hambre y se lo comió solo porque estaba ahí. Es demasiado. Es muy bueno. Yo digo la primera porque creo que ayer Evelyn dijo que, o no me acuerdo qué día, dijo que comía a veces a escondidas. Te como a escondidas. Amiga, te jugás por la primera. ¿Cuál es carta, Sebe? Y la de noveno, que me comí 15 amonestaciones, pero por otras cosas, ¿no? Por el acorio y romper un vidrio. Así que queda... ¿Te apalancás en el pebete o te pasás al laboratorio, Natalia? La teoría de Sofía. No, no. Me quedo con la primera. Me voy a arrepentir mucho haciendo cambio, pero me quedo con la primera. Se queda en el pebete. Se queda en el pebete. ¿Repuesta final? ¿Evelyn? ¿Evelyn? Evelyn. Era de jamón y queso. Nunca entendí por qué la agarré. Bien, metimos una socia. Natalia. Natalia, ganaste, Natalia. Qué bien, qué bien, qué bien. Y un solo compañero me comí en el laboratorio. Algo de verdad tenía. Algo de verdad tenía. ¿Cómo se llamaba? Nico. No voy a dar el apellido, aunque me lo recuento, recuerdo. Está en línea, Nico. Hola, Nico. Bien, Evelyn. Excelente. Ya tenemos una socia, Hernán. Natalia, tenés... Socia del Peretti Project. Eso, tenés un bono para el Peretti Project. Y ojalá que estés con nosotros con la camiseta puesta hasta el final del rodaje. Un beso, Nati. Obvio. Muchas gracias. Los amo. Un beso, Nati. Vamos con uno más que si tiene que ir Hernán. Atende, Hernán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Quién sos? Hola, Lara. Es mi nombre. Hola, Lara. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos estás llamando en este momento? Te llamo de Ramos, de la Matanza. Perfecto. Ahora sigan ustedes porque yo no soy conductor de la Matanza. Partido de la Matanza. ¿A qué te dedicas, amiga? Soy empleada judicial, justo que hoy nombraban el día de hoy. Ah, feliz día. Feliz día del empleado judicial. Feliz día. Así que estoy en casa. Muy bien. ¿A qué te dedicas exactamente? Trabajo en una fiscalía. Ahí está muy bien. ¿Tenés algún caso de relevancia nacional? No, 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 no. Por ahora no. Muy bien. ¿Te gusta tu laburo? Algunos días más que otros. ¿Te gusta algún compañero de laburo o compañera? Nada. ¿Y cuántos años tenés? 30. ¿Fuiste a Dreamland entonces, no? Obvio. Obvio, sí, sí, te salió. ¿Estuviste en los palotes? Por supuesto. Muy bien. ¿Te paraste en la avenida 25 de Mayo a comerte un super pancho con papas pie? Eso no, no te voy a mentir. Está bien, qué lástima. Dos mentiras, una verdad. Amigas, ¿con quién vas a jugar? Con vos, Andy. Especial Drogas. Especial Drogas. ¿Ok? Lo que más me gusta de este juego es que vamos desbloqueando niveles de confianza, porque hay cositas que me voy enterando acá. El primer enunciado, Nati. No es Nati. Lara. Bueno, me quedó una verdad y una mentira. Lara. ¿Cómo estás, Larita? ¿Bien? Todo bien. Escuchá, volví a una radio con conocidos conductores en la calle Entre Ríos. Ajá. Uf, esa es verdad. Y estábamos en el auto... La calle es verdad. Estábamos en el auto de uno de los conductores del programa. Ayer tenía 21 años. Y entonces se prendieron un porro. ¿Adentro del auto? Yo me dijo, ¿querés? Sí, adentro del auto. Yo le dije, no fumo, pero voy a probar. ¿Pero te lo fumás? Probé mi primer porro con ellos. Y terminé queriéndome comer el asiento de adelante de uno de ellos. Una hambre te agarró. Pegaba. Es que te agarró una... Conseguían, bueno. El bajón es asesino. Es inminente. Divertido. Dos. Pero el asiento. Dos. ¿Estás bien, Lara? Sí, sí, te presto una atención. Trabajaba yo en la Teba Ataca, Carna 9, Libertad. Eran las 12 de la noche. Y la verdad que atrás del decorado pasaban y tomaban cosas importantes también. No importan los nombres. Y en una me dijo, ¿querés probar? Era una gaseosa. Yo dije, yo esto mucho no lo hago, pero hice... Ah, y lo probé. Ajá, ok. La única vez en mi vida. Ajá. Jamás volví a hacerlo. Bien. Pero sí, Mil, también. ¿Con Gailara? Sí. Vamos. ¿Conociendo a la gente involucrada? Estamos bien. ¿Puedo tomar una... Otra. Estaba en México con otros amigos. Estábamos en México. Y alguien dijo, esto es... Una pepa. Es verdad. Una galletita con membrillo en el medio. No, 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 no. Una pepa. Ha sido liceo. Y yo dije, en este cartoncito, esto no te puedo hacer nada. ¡Ay, no! No, entera, no. No, entera, no. Cuatro. No, no, no. No, no, no. Estuviste viendo duendes hasta aquí. Vivo de casualidad. Internado en un hospital de Playa del Carmen. No, señor. Todas las tres verdades. ¿Estamos bien? Especial drogas. Sí. Atenta, Lala. Un resumencito. Sí, bueno, la primera es porro auto. O sea, se fumó un porro, se comió un auto. Se comió un... Un asiento. Es un menesceso. La segunda es que en un programa de televisión llamado La TV Ataca había marca atrás de no sé qué y hizo... Y se tomó una calla. Y es la única vez en su vida que probó. La única vez en su vida. Y la cuarta, justamente, se tomó... La tercera. La tercera es Cuatro Pepas. Cuatro Pepas en México. Porque no sabía la gracia. Cuatro Pepas, internación. Subestimaste el tamaño del cartoncito. Sí, claro. Igual me dijeron... Es que son engañosos. No, 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 me lo sacaron de la boca, pero también internados. Son engañosos. A veces dicen, esto es un cuarto... Lara. Todo tuyo, Lara. Voy por la primera. Porro auto. Porro auto. Porro auto. Porro auto. Como porro y se comió un auto. Sí. ¿Cuáles cartas? Bueno, descarto la segunda porque... Según. Es que muchas veces que nunca provee la cocaína. Exacto, bien, nunca de provee. Bien, bien, bien. Pero... Porro Pepa, quedate. Te apalancás en el porro del auto o te pasás a las cuatro Pepas de Playa del Carmen. Amo este programa. Me voy a quedar con la primera. Se queda. Andrés. Andrés. Lo bien que hizo ella, porque... Fue una sola, no fueron cuatro. No, 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 no. Escuchame, lo primero es correcto. Se tomó un auto. Estaba rico el asiento. Es la primera vez que me dieron un coset marihuana y yo terminé mordiendo el R. Impresionante, Lara. Bien, 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 vamos, 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 tenés un bono, Lara. Vamos, vamos, vamos. Podemos ir con uno o más. No, Lali, te felicito. Tiene que alguien pierda. Te dejado, dale. Te dejado, dale. Hola, qué tal, mucho gusto. ¿Quién habla? Hola, perritos, ¿cómo vas? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Soy Seba, ¿cómo va, Nala? ¿Qué haces? ¿Cómo venís palpitando el Mundial, Seba? Eh, sinceramente no me gusta mucho el fútbol, pero... ¡Vamos, todavía, Seba! ¡Bien! Seba, muy bien, vamos a Argentina. Seba, si Casiari te invita a una función en un partido de Argentina, durante el partido, ¿vos te vas al partido o te vas a la función de Casiari? Y no, obvio que me voy a la función. Bien, excelente. Casiari no haría una función ese día. Te quedas Harry o Hernán. Yo iría con Hernán. Eh, sí, vamos con Hernán. Bien, bien, bien. Inducir no es cierto. No, porque no me gusta que se guarde cosas, Hernán. Compartimos, durante el año 2011 y 2012, el mismo dentista con Lionel Messi. Yo tenía... Bueno. Está muy bien. Yo tenía muchas ganas de que él conociera mi cuento, que había salido en la revista Rosario en 2012. Uy, ahora le hizo creíble el hijo de... Y le dije al dentista, le digo, no compartíamos horario. No, claro. Y yo sabía que él iba ahí, le digo al dentista, vos le podrías dar esta revista a Messi diciéndole que soy yo, soy yo y que quiero que lea eso. Y el dentista me dijo que sí. Y tres semanas después me dijo el dentista que lo había hecho. Es todo lo que sé sobre esta anécdota. Ok, nunca leíste feedback de Messi. Jamás tuve ningún feedback, pero esa es mi primera. Excelente. Mi segunda, durante cuarto y quinto año me llevé cinco materias que nunca di e intenté dar siendo grande, grande, veintipico de años, en el año 95, y di dos y sigo reprobando tres. O sea, no tenés el secundario completo. No tengo el secundario completo, esa es la segunda. Y la tercera es que me enteré de grande que mi abuelo Salvador tenía una familia paralela en un pueblo llamado Rivas, muy cerquita de Mercedes, donde había gente de mi edad muy parecida a mí. Es todo lo que puedo decir al respecto. Está madre, son todas buenas. Es el mejor. Qué bronca me da. Yo te puedo ayudar, amigo. Y bueno, dale, sí, sí. Mirá, no lo sé. La verdad que es muy bueno el hijo de puta, lo sabemos. Pero la de Messi, si bien es excelente, sabemos muy bien que eso... No podría no transformarse en un cuento. Es que no la contó porque no tenía remate. Messi nunca la vio. Es que no tiene cuento. Puede no transformarse en un cuento porque nunca la vio. La que seguro descarto... No la siento, no la siento. La que seguro descarto es la de la familia paralela de Rivas porque estarían laburando con él en el escenario. O sea, ya los habría puesto laburar si tuviera una familia. Es un buen punto. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda Messi. Que no soy bachillero. ¿Puedo decir que no? Que no terminó el secundario. Esa es muy posible. Esa es. Es la dos. Oligo, quiero fundirlo. Hoy es la dos para mí, ¿eh? Ay, es que yo estoy por la tres que me suena mucho de algún cuento. No, entonces seguí tu intuición. Si crees en vos, dale para adelante. Yo creo, yo creo en mí. Uh, Hernán, la tres. Eliguero la tres, ¿qué descartás? Elegiste la tres, voy a descartar... Muy bien, Andrés. La que compartíamos con Messi de ti. Es muy buena igual, estuviste muy bien. Bien, bien, bien. No compartíamos con Messi de ti. Sin embargo, los dos tienen muy buena dentadura. Sí, es verdad. Hay que decir. Pero no tenés razón. ¿Por qué vas a compartir si él vive en Barcelona y vos acá? No, él también. No, yo también. 2011, 2012. Pero él vivía en un pueblo, no iba nunca al coso de Messi. Es verdad. Puedo decir... Messi no va al dentista, querido. ¿Cómo no va a ir al dentista, Messi? Puedo decir... Esperen un segundo. Ahora estamos con vos, querido amigo Sebastián. Puedo decir que la manera en que Messi se encontró con mi cuento fue en su dentista, porque un amigo mío que sí iba al dentista de Messi en Barcelona, hizo ese trabajo. No lo hice yo. Hijo de puta. No lo hice yo, ninguno. Pero pasó eso. Bueno, te apalancás en que me enteré de grande que mi abuelo Salvador tenía una familia paralela, entre ellos un gordo igualito a mí. O te vas a que yo es el día de hoy que no terminé la escuela secundaria. Harry, yo decimos secundario, ¿qué dice? Y yo me quedo con mi opción, la tercera. ¡No! ¿Hernán? No, no terminé el secundario, Sebastián. ¡Ay, Sebastián! No terminé el secundario. ¡Pará! Perdió. No. ¿Por qué? Se dijo la tercera. La tercera es la de la familia paralela. Ah, no. La tercera quería...